¡Bravo! Supuestamente a los matones con los que andaba el señor Néstor Jiménez, mostraba sus imágenes que comprueban que no hay... Y sin cortes. ...todos los detalles en la siguiente nota. Oye, ¿por qué me agredí? ¿Por qué me agredí? ¿Por qué me estás agrediendo? Oye, ¿por qué me estás agrediendo? Oye, ¿por qué me estás agrediendo? Me estás agrediendo, me estás agrediendo. ¡No se pertene, me estás agrediendo! ¡Mira, mira! ¡Gravá, grá, grá! ¡No se pertene, me estás agrediendo! Me estás agrediendo aquí. Oye, ¿por qué me agredí? ¡Se lo hizo, pues! ¡Venga, pues! ¡Estoy empujando! Oye, estoy en un momento de... ¡Mira, por qué me agredí! Son las imágenes de la controversia entre dos lados opuestos. Por un lado, las grabaciones de un celular expuestas por el abogado Aldo Duque en mentiras verdaderas. Y por el otro, las grabadas por el programa en su propia trampa. Todo en relación a la supuesta agresión que recibió el tío Emilio y su equipo el pasado jueves en tribunales. ¿Quién tiene la razón? Yo creo que se lo vamos a ver hoy. Yo no me atrevería a vaticinar algo. Yo siempre, simplemente digo que ambos son muy buenos profesionales. Pero cuando Donaldo Duque habla, habla con bastante argumento. Yo creo que hace rato que ahí están pasando cosas curiosas, por decirlo menos. Hay que esperar. Hay que esperar a que salgan las grabaciones y ver qué pasa. Yo creo que en realidad ninguno de los dos tiene la verdad. Yo creo que cada uno tiene su propia posición de lo que sucedió. Pero no creo que haya una verdad absoluta. Es bien complicado ver a quién le creemos el equipo de Satterlán o el equipo, enche comillas, digo yo, de Aldo Duque. Porque está defendiendo a esta gente. Miren cómo empuja el señor. Graba de lejos, graba de lejos. Está borcando una mujer. Miren cómo está. Ellos dos no van a venir. Oye, hermano. No, no hay que pasar detenido. Por favor, si te tenía que... Cuidado, cuidado, cuidado. Oye, ten más cuidado con la señora. Péstame, péstame la cámara. No lo dejo pasar. Está empujando, eso es lo que está haciendo. Miren cómo está pegando aquí. Por favor, grabe el pés. ¿Por qué no me deja pasar? Porque voy bajando, caballero, voy bajando. ¿No se da cuenta? La polémica está encendida. Aldo Duque y Emilio Satterlán están enfrascados en una disputa a través de los medios por quien dice la verdad. Ayer el programa en su propia trampa mostró las imágenes de la supuesta agresión que recibió el periodista de Canal 13, junto a su equipo. En tanto, el abogado exponía su versión en mentiras verdaderas. La golpiza supuesta nunca existió. Pero la golpiza inventada no fue más que una herramienta barata y vil para inflar un programa. Nada más. No resultó. Pero no contaban con que la verdad iba a florar en la forma de un video. Me usaron para inflar un programa. Inventaron una golpiza que quedó en evidencia que de golpiza nada y de tongo mucho. Pese a que en su propia trampa dedicaba el capítulo a Néstor Jiménez y su vinculación con supuestos permisos fraudulentos, dedicaron gran parte de este a hablar del enfrentamiento que tuvieron en tribunales con la familia de Jiménez y el abogado Aldo Duque. De hecho, en el capítulo de En su propia trampa, se acusa al abogado de no frenar la situación y manejar a las personas que lo acompañaban. Cuidado, no te vienes, no te vienes, no te vienes. No te vienes. No quiero si voy grabando. Voy grabando todavía. Aldo, vamos a conversar. ¿Estoy grabando con nosotros? Ni una palabra, no te vienes. Aldo, ¿estoy grabando con nuestra área? Sí. Ya va a llamar el uno, ¿ya? No te vienes. ¿Quién vienes? ¿Quién vienes? ¿Quién vienes? ¿Dónde está la agresión? ¿Dónde está la incitación a la agresión? ¿Dónde está el asusamiento de este abogado a un grupo de gánsteres para que golpeen a estos señores? ¿Dónde está? Oh, es una vil calumnia. Ahí lo dejo a criterio del telespectador. No sacan nada con intentar mezclar el tema de los permisos con el tema de la golpiza. Son cosas distintas. Hicieron un gran esfuerzo. Hicieron un gran esfuerzo por mezclar dos cosas distintas. Este abogado nada tiene que ver con el tema de los permisos. Este abogado nada tiene que ver con el tema del manil y el moto con huesillo. Y eso el señor Sadra lo sabe. Algo que llamó la atención es que en su propia trampa se asombran de que no pudieron grabar la formalización de Jiménez. Pero para ser precisos, el juez luego de consultar a las partes tiene la facultad de no permitir el ingreso de cámaras pese a que sea un acto público. Todo el mundo sabe que por regla general las audiencias son públicas, salvo cuando se vulnera el principio de inocencia. Entonces no ocurrió nada de extraordinario. Presentan y tratan una vez más de atacar al poder judicial, de atacar a los gendarmes, siempre escudándose y atacando a las instituciones. Pero los grandes, yo le hago una pregunta muy honesta y sincera. Si son tan valientes, ¿por qué no nos colocan una camarita oculta al presidente del directorio de un banco que estafa y esquilma de la forma que hacen los chilenos? Finalmente en su propia trampa acusa a los acompañantes de Jiménez de agredirlos en tribunales. En tanto la familia de Néstor asegura que fue completamente al revés. Todo el tonco de las lesiones, todo el tonco de las agresiones, todo el tonco de la gran golpiza, esta noche quedó demostrado que fue una gran mentira. En cuanto a la investigación contra Néstor Jiménez, este fue acusado por en su propia trampa de llenarse de dinero gracias a las irregularidades para obtener los permisos municipales. Para trabajar en el centro de Santiago y tener sus carros de venta de maní. El espacio inventó un programa donde se suponía mostrarían a los nuevos millonarios. Y de esa manera grabaron a Jiménez, quien contó su manera de conseguir los permisos en desmedro de comerciantes ambulantes. En el capítulo también sale la alcaldesa Carolina Toá, quien aseguró que emprenderá acciones legales contra el sujeto, por conseguir de manera fraudulenta estos permisos. Sin embargo, en esta investigación no tiene parte el abogado Aldo Duque, pues este defiende a Néstor Jiménez tras ser formalizado por romper una cámara del programa en su propia trampa. Y no por el problema de las supuestas irregularidades con sus carros de maní que mantienen distintas partes de Santiago. Ojalá que la señora Carolina Toá se provea de todos los antecedentes, absolutamente de todos, y haga una acción legal. Y si Jiménez es culpable, pagará como culpable. Y si es inocente, será declarado como tal. Pero que la justicia no la administra en su propia trampa. La justicia la administra en los jueces. Y punto. ¿Usted lo defenderá en esa causa, Néstor Jiménez? Ni siquiera me lo ha pedido. Y yo ni siquiera lo he considerado. Son las versiones opuestas de una disputa en tribunales con supuestas agresiones de ambos lados. Y que tienen enfrentado a Aldo Duque con el tío Emilio. Quien dice la verdad, juzga usted. Hay muchos puntos que analizar. Ya se encuentra con nosotros Aldo Duque para seguir analizando lo que sucedió anoche en su propia trampa. Y por supuesto, para analizar paso a paso el video grabado por el celular que tiene Aldo Duque y que demuestra que brutal golpiza nunca hubo en el centro de justicia, está nuestro cientista criminalístico Francisco Pulgar. Bienvenido. Además, Yulisa del Pino, amiga de la casa, por supuesto, grande recuerdo de aquí, está con nosotros esta mañana. Comencemos de inmediato, Donaldo. ¿Qué le pareció? ¿Pudo tener acceso a lo que se emitió en su propia trampa? No, pero antes que iniciar, quiero decirle, enviarle un mensaje, si me está viendo, al imbécil que esta mañana en huérfanos, con compañía, salió a agredirme. ¿Perdón? ¿Fue agredido esta mañana? Sí, le voy a decir esta mañana. Esta mañana, todo el mundo sabe que yo vivo en el centro de Santiago, algo que nunca he ocultado. Esta mañana, salí de mi departamento, venía caminando por Amunategui, a juntarme con el móvil de este canal que me trae a hacer este programa. Sí. Al llegar casi a la esquina de compañía, por Amunategui, un individuo sale, muy alto, macizo, semicalvo, se me va encima y me dice, le pegaste al tío Milo, me dice. Se para adelante, me pegaste al tío Milo, y hace una banda y hace un puño, y hace para golpearme. Yo tomo un maletín, mi único movimiento instintivo, yo voy caminando, y tengo la mala costumbre de caminar cabeza agacha, cabeza agacha, yo camino así en el centro. Una mala costumbre mía. Meditabundo. ¿Cómo meditabundo? Una mala costumbre, porque hace mal para la columna. ¿Pero se pudo dar cuenta si este tipo lo estaba siguiendo? No. ¿Lo estaba esperando? Salió de un café. Ah, ¿fue casualidad que se encontrara? No, absolutamente casualidad. Muy vehemente me dice, le pegaste al tío Milo, me dice, y se me va encima. Y en ese momento, por Abonategui, muy cerca está el edificio de General Norambuena, de Carabineros. Sí. Entonces, vienen llegando dos motoristas de Carabineros, y los ve, y se da vuelta, y sale caminando por compañía, rápidamente. Y yo me quedé con el maletín levantado. Aldo, ¿tú crees que...? O sea, gracias a eso no te agredieron. Gracias a eso, gracias a la fortuna, presidente Carabineros, no me fui de un puñetazo, pero es bastante macizo, señor. ¿Tú crees que esto es consecuencia de lo que se mostró anoche en su propia trampa? Porque anoche en su propia trampa, cuando se muestra el episodio, insisten con que tú tenías este tongo orquestado, de que las señoras se cayeran, de que tú de alguna manera hacías arengas para que ellos atacaran al equipo en su propia trampa. ¿Crees que es consecuencia de eso? No me queda ninguna duda. Esto pasa como consecuencia, el señor que sale a agredirme hoy día en la mañana, sale y su primera, cuando me respeta, lo que me dice, me dice directamente, sé tu mal, me hizo una grosería, le pegaste al tío Emilio, y hace la mano para hacer el ademán típico de lanzar un golpe de cuño. Ahora, para toda la gente que no le quedó claro precisamente qué fue lo que pasó en el Centro de Justicia, yo los quiero invitar a ver y analizar con Francisco Pulgar efectivamente lo que sucedió la semana pasada, porque las imágenes que tiene Aldo Duque, que son grabadas desde un celular, demuestran efectivamente que una brutal golpiza no hubo, no existió. No sé si tú puedes decir lo mismo, Francisco, y te quiero invitar a ti a ir revisando, por supuesto, las imágenes para ver efectivamente de qué se trató. Ahí vemos que ustedes salen de la sala y de alguna manera... Ah, veámosle... Sí, claro. A ver, si le pegaste, ¿no? Perfecto. Dile. Ignacio, ¿qué va a faltar? Sí o no? Tranquilo, lejos, ¿no? Ah, pero me empují, pues tranquilo. Tranquilo. Va a pasar la cámara. ¡Eh, eh, eh! Córrate, ¿no? ¡Muévete! ¡Eh, eh, eh! ¡Calma, calma, calma! ¡Calma, calma! Oye, ¿por qué me agredí? ¿Por qué me agredí? ¿Por qué me estás agrediendo? Oye, ¿por qué me estás agrediendo? Oye, ¿por qué me estás agrediendo? Me estás agrediendo, me estás agrediendo. ¡No se le pegaste! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! No se perdiste, me estás agrediendo, me estás agrediendo aquí. Oye, más cuidado, más cuidado, loco. ¿Estás agrediendo, loco? Oye, todo te vino a ver eso. Mira cómo empuja. Mira cómo empuja. Señor, graba de lejos, graba de lejos. Está por acá con una mujer. Mira cómo está. Ellos dos no han agredido. No, no hay que pasar detenido, Edu. Por favor, se tendría que... Oye, mira. Cuidado, cuidado, cuidado. Oye, ten más cuidado con la señora. Por favor, pésame, pésame la cámara. No lo dejo pasar. Está empujando, eso es lo que está haciendo. Mira cómo está pegando aquí. Por favor, graba de lejos. ¿Por qué no me deja pasar? Porque voy bajando, caballero, voy bajando. ¿No se da cuenta? ¿Qué pasa, Ana? Voy bajando. Y ellos son los que están empujando. Oiga, los dos. Oiga, los dos. Los dos, señor. Los dos. Ustedes me agredieron a mí. Los dos, sí. Oiga, relájese. Somos periodistas y él, y él, agredido a los periodistas. No, yo. No nos dejan bajar. No nos dejan bajar. Miren, miren. Miren, miren. Estoy en el lugar público, ¿eh? Por si acaso. Oiga, ¿por qué me vas a pasar vuelta? ¿Qué le pasa, caballero? No. ¿Yo? Pero oiga, yo no le he hecho nada. No te voy a bajar, ¿eh? Cuidado, no te vienes antes, no te vienes antes, no te vienes antes. No te vienes antes. No quiero, si voy grabando. Alguamente. Voy grabando todavía. Aldo, vamos a conversar. ¿Fuiste grabando con nosotros? Ni una palabra, ni una palabra. No te vienes antes. Aldo. No te vienes antes. Estoy grabando con nuestra área. Ya va a llamar el lunes, ¿ya? No te vienes antes. ¿Quién vien antes? Te vieron a mí. No te vienes. No te vienes antes, claro. Sí, firma, 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 firma. Emilio, comenta. Tengo todo grabado cuando Emilio me puso a escombo. Oye, grabado cuando... Tengo todo grabado cuando Emilio me puso a escombo. ¿No le da vergüenza usted, don Emilio? No, no me da vergüenza, señor. Estoy muy orgulloso. Estoy muy orgulloso. No me cambie de tema. No, señor. Usted no es juez. Usted no es juez. Usted se cree policía. Usted se cree juez. Usted es protege a Matones. No, señor. Usted cree ellas. Usted se cree dioses en este país. Usted no es dios. ¿Nos de Dios? No. ¿Usted sí? Por si no le me gusta. Yo me siento y estoy en mi trabajo probado. ¿Usted agredió? ¿Usted agredió? No, me agredieron a mí y a toda persona. ¿Usted tiene una mujer golpeada? Miren, 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 tranquilo. Vamos a la escala, vamos a hacer los nexos y los dejarlos contra el producto. Vamos. Ahí está el video que demuestra lo que pasó, Francisco. ¿Qué te parece efectivamente? Esta es una parte, cuando tú veías en su propia trampa, veías otra parte, por supuesto, con pedazos de editado, por tiempo, por edición, por conveniencia, quién sabe. Hay una brutal agresión. ¿Puede haber existido, por lo que tú has podido analizar esta imagen, una brutal agresión de parte de las personas que acompañaban a Néstor Jiménez hacia el equipo de su propia trampa? A ver, si nosotros nos enfocamos, y los comentarios los voy a sustentar en un tema más de carácter técnico, en este caso, si analizamos toda la situación crímino y dinámica del hecho propiamente tal, a la salida, siempre se ha cuestionado y se ha criticado el actuar del periodismo, y sobre todo el periodismo de farándula. Esto raya en los temas de farándula. ¿Por qué? Porque un periodismo demasiado agresivo es un periodismo invasivo, que genera agresión. Y esto es una agresión. Entonces, lo que ellos gestan... Que no te dejan pasar, por ejemplo. Claro, lo que ellos gestan como programa, como equipo, es agredir a una persona, no físicamente, pero... ¿Cómo lo agreden? ¿Cómo lo agreden? ¿Cómo lo agreden? Invadiendo un poco lo que es la proxemia. Y aquí voy, y vuelvo al tema técnico. La proxemia es el espacio que tiene cada individuo para movilizarse. En este caso en particular, cuando sale la formalización de esta persona, sale el imputado y derechamente se van como verdadera, llena encima, cueste lo que cueste. ¿Y dónde se genera el conflicto? ¿Dónde? Ellos como periodistas pasan a ser investigados. ¿En qué sentido? Con la instrucción que, según veo en el video, que graben a Emilio Satellan, él pasa a tomar una posición que no es la común de él. Entonces, él... Él está acostumbrado a grabar más que lo grabar. Claro, a grabar y a invadir. Entonces, él, cuando empiezan a grabarlo, se siente invadido. ¿Y cómo se siente? Cuando le colocan un espejo, digamos. Se siente agredido. Pero hay que hacer una diferencia, perdona, Yulisa, entre lo que es, básicamente, ejercer el periodismo, tratar de buscar de primera fuente y hablar con el señor Néstor Jiménez, que fue lo que ellos trataron de hacer en un inicio, pero también, aparentemente, los familiares de Néstor Jiménez salieron como muy raudos para que no pudieran los periodistas tener acceso a él. Está bien, es su opción. Otra cosa también es montar un show. Y, digamos, eso es lo que me llama la atención. En su propia trampa es un programa que, de alguna manera, muestra de manera atractiva este paladín de la justicia con este pequeño delincuente, porque no es un tremendo delincuente, pero a través de un show. Y lo que hace es montar un espectáculo, desde tener a Pancho Saber en la discoteca, desde hacer, hace un montaje respecto a él. Eso es lo que llama la atención, porque hace un par de días, en el fondo, se acusaba a Don Aldo Duque de haber sido el que incitaba y el que alentaba a toda esta gente a que lo golpearan. Y uno escucha el audio de la primera batahola y él es el primero que grita, calma, 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 calma. El que más está calmando, entonces, obviamente, es un show. Vamos a repetir justamente el momento en que Aldo Duque y Emilio Satterlán se enfrentan en esta discusión en el centro de justicia. Perdón, versión que ellos no mostraron. No, no me da vergüenza, señor. Estoy muy orgulloso de... Pregúntale a Diana Boloco. 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 Usted no es juez. Usted no es juez. Usted se cree policía, usted se cree juez. Usted es protege a Matones. No, señor. Usted cree ella. Usted cree Dios en este país. Usted no es Dios. Si usted no es Dios. No. Por eso es que vengo del movimiento, el churro de justicia. Usted se cree Dios. Pregúntale a Diana Boloco. ¿Qué opinas de Adogoloco usted? ¿Qué opinas de Adogoloco usted? ¿Por qué no le pregunta a ella? ¿Por qué no le pregunta? Yo me siento en mi trabajo probado. ¿Usted le dio? ¿Usted le dio? ¿Usted le dio? ¿Usted le dio una mujer golpeada? Después de ver este video y después de ver en su propia trampa hay dos cosas que a uno le quedan más que claro. Primero, Aldo Duque en ninguno de los dos videos hace amago ni alarde de los acompañantes del señor Néstor Jiménez de que vayan a golpear a los periodistas y al equipo en su propia trampa. Y mucho menos que él agreda a alguien del equipo. Y tampoco que comande precisamente esta situación de agresividad. Al contrario, tanto en el video de Aldo Duque como en su propia trampa se muestra que él llama a la calma constantemente. Y lo segundo, sí hay empujones, sí hay una actitud súper agresiva hacia un periodista y hacia un camarógrafo que es ir a taparle la cámara, porque en ese acto le puedes pasar a llevar precisamente el ojo al camarógrafo y ocasionar lesiones. Sí hay, existen actitudes agresivas, pero brutal golpiza como se vendió en ninguno de los dos videos existen. Que respondieron con la misma moneda. Lo otro importante que hay que ver, si yo tomo a Emilio Satterlán como individuo de análisis, te das cuenta que es una persona que está totalmente desequilibrado. ¿Y en qué sentido? Que él, si te das cuenta, pierde su cono de visión, pierde la orientación, porque sale para un lado distinto a lo que es el móvil. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí te das cuenta que la persona, entre comillas, que está haciendo un reportaje de periodismo, quien debe mantener la calma, quien debe tener mesura, está totalmente descontrolado. Y él es quien guía la investigación. Entonces, cuando tenemos a este ícono descontrolado, para abajo la pirámide se desarma completamente. Aldo, ¿para ti lo que sucedió, lo que pudiste ver y todo, fue un show que venía pauteado ya para ser más atractivo el capítulo de anoche? Fue un show absolutamente montado. ¿Y por qué es un show absolutamente montado? Les voy a contar por qué. ¿Sabían que tú eras el abogado? Sabían que yo era el abogado. Miren, les voy a contar por qué. ¿Qué es lo que pasa? El día anterior a la detención de Néstor Jiménez, yo llego a la comisaría, que es la primera vez que yo intervengo en todo este asunto. Y ahí está el señor Satterlán con su equipo de prensa. Él intenta entrar a la comisaría y grabar a Jiménez dentro del calabozo. Carabinero se lo impide, porque le dice al señor, esto es una comisaría, esto no es un show. Y él tiene que irse de la comisaría con sus cámaras. Ya está molesto. Ahí se entera de que yo voy a defender a Satterlán, a Jiménez, en la audiencia de él el otro día. Entonces, ¿qué pasa? ¿Y por qué quería la audiencia? ¿Por qué quería filmar en la comisaría? Por una razón muy sencilla. Porque la parte final de su propia trampa, que era una productora, donde él tenía llena de gente esperando a Jiménez para hacer la encerrona final con el cual iba a culminar el capítulo, le advierten a Jiménez... En el remate, no. En el remate, le advierten. Jiménez le dice al señor Jiménez, no vaya. Esto es un show desde su propia trampa, y están haciendo una encerrona. Y Jiménez no va. Entonces faltaba el remate. ¿Con qué remataba el capítulo? La única manera de rematar el capítulo era con un show mediático. Y entonces, para el show mediático, ¿qué mejor que Arlo Duque diciendo que no estaba golpeando? Eso es lo que pasó, y nada más que eso. Es que hoy está bien denunciar, pero otra cosa es construir un show mediático, finalmente, que deja... Exagerado por lo menos. Claro, y deja en segundo plano lo importante que es ver si este señor Jiménez ha conseguido de forma oscura permisos que son específicamente para personas discapacitadas y personas de escasos recursos en el centro de Santiago. ¿Cómo los ha conseguido? ¿Cuál es el resultado del sumario que debería realizar la Municipalidad de Santiago y despedir a los funcionarios que le han pasado estos permisos para que él pueda tener estos carritos de maní y de sopa y pillo? O sea, y de motoconcoacillo. Claro, es importante aclarar, Julia, que esto está dentro todavía de un proceso de investigación. No es una persona que esté culpable. Hay que buscar los medios de prueba, hay que hacer la investigación. Y lo otro importante, y que es una ramificación de este hecho propiamente tal, es que Francisco... No sé cómo se llama el otro periodista. Francisco Saavedra, quien se presta para este tema, corre un riesgo muy alto, porque se presta para un programa falso donde él como personaje se expone aquí a riesgo... Pero hay un bien mayor detrás, que es básicamente descubrir y desmascarar a un tipo que consigue permisos supuestamente de manera ilegal. Estamos de acuerdo, Julia, pero estos trabajos propiamente tal deben ser realizados por los órganos auxiliares del Ministerio Público y por las personas competentes. O sea, tú ves que hay un riesgo. Mira, Francisco, vamos a seguir hablando acerca de esto, pero antes les quiero contar que para una buena salud bucal también debes limpiar entre tus dientes. Por eso yo uso seda dental Colgate. Y en agosto Colgate celebra el mes de la salud bucal regalando sonrisas de 32 pulgadas. Compras productos Colgate en promoción, ingresa tu boleta en www.sonrisascolgate.cl y ya estarás participando por uno de los 78 televisores LED de 32 pulgadas. Fuerte el aplauso para Colgate. Aldo, cuando tú le dices a Milo Sutherland que se cree Dios, en fin, ¿será también que de alguna manera lo que está tratando de hacer Milo Sutherland es hacer la pega que los tribunales de justicia no están haciendo y por lo tanto existe este espacio para este tipo de programa y este show y la gente al final premia eso, más que la ley, la norma, en fin? No, la gente premia el show porque la gente premia el espectáculo. La televisión, por sí y ante sí, es un medio que busca entretener. Por cierto, para eso está la televisión, para entretener. Para ver juicio la gente puede ir a las audiencias de los tribunales de justicia y verlas en directo, pero para ver un show está en su propia trampa. Es un show televisivo y está bien. Yo no critico lo que hace Milo Sutherland, hacer un show, un show, para que la gente se entretenga. Está bien. Y de pasada entonces él dice yo soy el gran paladín de la justicia, yo soy el justiciero popular y la gente compra eso y está bien que lo compre. Pero ¿qué pasa? ¿Dónde viene el problema? Él se atribuye la facultad de juzgar. ¿Qué pasaría? Yo me voy a hacer una pregunta. Hoy día, ¿quién en sus sanos juicios no le repugna la sola idea de que un individuo inescrupuloso acapare para sí todos los permisos de compra y venta de maní y motos que consiguen en el centro en desmedro de ciegos y panes? El mismo donando, su representado, él mismo lo dice en el capítulo de su propia trampa y no una vez en reiteradas oportunidades de que es súper fácil conseguir estos permisos, de que te consigue una persona, que lo solicita, finalmente tú se lo compras. En el fondo es el mismo, no son palabras del tío Emilio. Es él que reconoce una situación. Ahora, ¿quién es su representado? ¿Usted lo volvería a seguir representando quizás en otra causa, como por ejemplo la de los permisos? Mire. Porque él quedó como el villano absoluto ayer. El villano. Y de pasadita a usted también lo toma. Por supuesto, por eso me agredieron esta mañana, porque yo también soy villano también. Incluso, ¿qué ocurre? Yo le hago una sola pregunta, Julia. ¿Qué pasaría si esta noche, porque Jiménez va a hablar, ¿qué pasaría si esta noche demostramos que Jiménez no tiene los 10 permisos que dijeron ayer? ¿Qué pasaría si en vez de tener 10 permisos tiene un permiso y no lo usa? Ahora, de alguna manera, Aldo, también sería bueno preguntarle esta noche mentiras verdaderas a Jiménez, precisamente de las acusaciones que hace Dutch y Cangri. ¿Por qué? Porque Jiménez es el papá de la ex polola de Dutch. Y según Dutch y Cangri, ellos son parte de una especie de conspiración que tendría su cliente en su contra, en donde busca golpearlos e incluso cargarles el auto con droga. Mire. Estaba ofreciendo plata para pegarle al Dutch porque había andado con su hija. Ayer estaba ofreciendo plata para que nosotros, Onda, nos encreparan en una discoteca, saliéramos afuera, Onda, a pelear y que nos cargaran un auto con droga. El distanciamiento con Ferrandulandia y las polémicas muy poco les duró a los fachos de la pantalla chica, quienes después de terminar las grabaciones de su docu-reality, soñaban con iniciar una carrera musical y alejarse por completo de los escándalos. Pero todo quedó en un sueño, luego que el tío Emilio, por rebote, los involucrara en un problema de aquello. Todo comenzó hace unas semanas atrás, luego que el equipo de en su propia trampa, liderado por Emilio Satterlán, encarara en plena discoteca a Néstor Jiménez, más conocido como Hugo, quien también participó en el docu-reality de Dutch y Cangri. ¿Pero qué tienen que ver los fachos en todo este enredo judicial? Néstor Jiménez es el adinerado, manicero y padre de Lola, expo Lola de Michael González, más conocido como Dutch, quien junto a Cangri son acusados por el comerciante de haber filtrado información al equipo de en su propia trampa. Sí, mira, me llegaban rumores, yo creo que todo debe haber gatillado porque cuando estaba el jueves, ¿qué pasó? Cuando estuvieron en Caramel y apareció en su propia trampa. Yo no estaba, pero estaba el Cangri y él le increpó y le dijo que tú me zapiaste. Sí, tal como escuchó, los amigos de la gitana Perla hoy están preocupados por las supuestas amenazas que habrían recibido de parte de Jiménez, quien a modo de venganza buscaría la manera de hundir sus carreras con graves acusaciones. Por ahí un amigo mío escuchó que andaba ofreciendo plata para pegarle al Dutch porque había andado con su hija, entonces había que andar conmigo, iba a saltar yo, entonces andaba ofreciendo plata para que unos cabros nos pegaran y que nos cargaran droga en un auto. Yo rescato lo bonito de la relación, lo demás fuera y fue una relación que ya pasó, que bueno, nada dura para siempre, dicen. También nos dijeron una información de que el caballero estaba ofreciendo plata para que nosotros, Onda, nos increparan en una discoteca, saliéramos afuera, Onda, a pelear y que nos cargaran un auto con droga. Pues, mírame a lo mismo, si somos hombres, arreglan las cosas de frente y como personas civilizadas, pero más allá de cargar un auto con droga y que nos sigan vinculando con más mentiras, yo creo que nada que es. Recordemos que el pasado jueves Néstor Jiménez debió pasar por el centro de justicia pero al ser detenido por supuestas agresiones a un equipo periodístico del programa de Canal 13. Este miércoles acompañamos a la gente de fiscalización en cinco puntos entre los carros y la bodega y mientras estábamos en uno de los carros, un equipo, fue agredido por Néstor. El camarógrafo fue agredido y además se le rompieron la cámara. Néstor Jiménez fue detenido por daños y hoy precisamente pasó a control de detención. Con Emilio, camarógrafo y Emilio, a encararlo porque habíamos quedado, o sea, nuestra idea era conversar con él porque en el fondo hasta el día de hoy no quiere explicar o no explica más o menos todo lo que nosotros lo estamos acusando. Bueno, y hoy día terminé la audiencia, quisimos hablar con él y andaba con matones. O sea, eran matones. Empezaron a agredir, me agredieron a mí, agredieron al camarógrafo, agredieron a Emilio. Fue duro, o sea, eran gente que nosotros estamos acostumbrados, digamos, pero estos eran matones. Finalmente, los gendarmes no fueron capaces de contener la situación, la verdad. Este grave hecho alertó a Kang y Dash, quienes optaron por hablar esta vez y sentar así un precedente, si es que alguna de las supuestas amenazas se llega a convertir en realidad. Yo creo, pues yo creo que si pasa lo parecido que el rumor que se anda por todos lados y que nos contaron a nosotros porque nosotros tenemos amigos en el centro igual. Obviamente que será él, pues sería obvio, pero más allá de que pase. Ya lo conversamos con el abogado porque nos enteramos hoy día, entonces ahí estamos tomando acciones con el abogado, viendo qué podemos hacer y todo, porque es feo que quiera cargarnos cosas o encima mandar a pegarnos, ¿me entendí? Sin duda, una de las situaciones más extremas y preocupantes que le ha tocado vivir a la dupla más exitosa de los docu-realtis de Canal 13. Fome que le pase eso a los chiquillos, yo los conozco, los quiero bastante, y nada, pues si tienen conocimiento respecto a eso, que vayan a poner la constancia y listo, y se resguardan a través de la ley, que es lo más importante. Consejos chiquillos, no se metan, ya han tenido bastante, entre tanto, choque, no, 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 no vale la pena, no vale la pena y si llegara a pasar algo, bueno, que la justicia se encargue y haga una investigación, haga la denuncia como corresponde, pero no se metan y menos tratándose las cosas como de manera media tránsfuga, no, ¿para qué? No vale la pena y los únicos que van a salir perdiendo, lamentablemente, son ellos. Me parece que no es lo correcto, Dachi y Kangri son dos chicos, son dos jóvenes, adolescentes todavía, y mandar a golpear o mandar a hacerle daño a dos niños me parece que no es lo adecuado, menos de un tipo que ya es un adulto, es un empresario, el cual no debería bajarse al nivel de dos jóvenes. Ya lo comentaron también a luz pública y creo que eso también es importante, que la gente sepa, por ende creo que también ya no pasaría nada, si ya pasara algo, claramente tendríamos ya conocimiento por qué se trata, así que nada, el fome también a esas personas que andan pagando. Hacer algo, si uno lo quiere hacer uno lo hace de frente y listo, si uno quiere decir algo lo hace de frente y listo, no va andando a matar, a matar, ni a pegar, ni nada, esas cosas no es de hombre. Cierto o no, la denuncia hecha por Kangri Dash, no cabe duda que los fachos viven el momento más dura de sus carreras, y solo queda esperar que Nelson Jiménez no lleve a cabo las supuestas amenazas contra los famosos jóvenes. Los niños viven en un mundo lleno de entretención, es por eso que Haggis trae mochilas entretenidas para ellos. Y te contamos a ti mamá, que por la compra de dos empaques de pañales Haggis, más solo 2.990 pesos, canjea una de estas mochilas con los queridos personajes de Disney. Consigue las solo en los locales adheridos de farmacias y perfumerías a lo largo del país. No dejes pasar esta increíble promoción de Haggis, ¿qué esperas? Llévate una mochila de Mickey o de Minnie, les encantará. Fuerte el aplauso para Haggis. Algo que te parece la denuncia que hacen los chicos de Dash y Kangri, respecto a que el acusado en el programa de su propia TAMPRA quiso cargarles el auto con droga y que de alguna forma lo responsabiliza a ellos por haber ellos, comillas, sapeado, lo que hacía justamente esta persona. Es muy sencillo, en el mismo contexto. Ahora resulta que este Jiménez no solamente obtiene permisos fraudulentos para vender maní y moto con huesillo, ahora es narcotraficante. Porque para cargar un auto con droga, primero hay que tener la droga. O sea, Jiménez es narcotraficante. Ya evolucionó en el ámbito delictivo de vendedor trucho, de maní y moto con huesillos, ahora es un peligroso narcotraficante que anda cargando autos con droga. Por favor, yo pido que mantengamos el sentido de las proporciones. Es tan sencillo como eso. Déjeme no ridiculece. Pero, Donaldo, ¿le puedo hacer una pregunta? A ver, hay muchos temas que se cruzan acá. Primero, que la hija de Néstor Jiménez es la ex polola de Dach. De alguna manera... O sea, hay un vínculo ahí. Hay un vínculo sentimental que ya no existe. Por otro lado, claro, Néstor Jiménez puede pensar perfectamente que Dach y Cangri fueron los que hablaron y contaron acerca de esta situación. Y lo que hacen estos dos chicos, al contarlo a la prensa, lo hacen por un motivo muy fundamental, que es ponerse parche antes de la herida. Ellos, en el mundo de la noche, en el mundo de la discoteca, supieron esto, de que no solo este señor habría empezado a ofrecer dinero para que se armara una riña y para que le pegaran estos dos jóvenes, sino que también existía la posibilidad de que le cargaran el auto de droga. Entonces, lo que hacen ellos es decir, esto es lo que se anda rumoreando y nosotros lo contamos porque si el día de mañana sucede, ustedes ya saben quién es el que ocasionó este tema. O sea, de alguna manera se pone en parche entre heridas. O sea, hay gente que supera, en el fondo, no tiene que ser super criterioso, porque en el fondo es super fácil cuando hay esta polémica y ven a alguien que está en el suelo, en el fondo, que se está haciendo juzgado. Yo creo que es irresponsable inventar o comentar este tipo de cosas. Sobre todo cuando no hay pruebas, porque es un rumor, se supone. Y estos niños también han tenido problemas con drogas. O sea, no hay que, en el fondo, olvidar eso. Entonces, también hay que tener ojo ahí. Ahora, Donaldo, anoche, por lo menos en su propia trampa, lo que queda es un tipo que le interesa absolutamente solo la plata, de parte de Néstor Jiménez, incluso medio ingenuo, como ve el mundo, como habla de dinero, arribista 100%, pero tampoco se ve que sea el criminal más grande en este planeta. ¿Él, esta noche, va a estar en mentiras verdaderas? ¿Va a contar su verdad? No solamente va a contar su verdad, Julia, va a contar la verdad. Le voy a dar algunos adelantos muy breves, para no ser latero, que es que por lo tanto nomás se lo soy. Bueno, uno, uno, no hay diez permisos. Hay tres permisos, porque el cuarto no existe y no se usa. O sea, los diez permisos es un mito. ¿Cuándo fueron comprados esos permisos? Los permisos se dan, no se compran. No. Primera mentira. Esos permisos fueron comprados a un particular, no lo ha dado ninguna municipalidad. Nunca. Nunca. Y el señor Satterlán sabía eso y anoche no lo dijo. Esos permisos le fueron comprados a particulares, entre otras cosas, al ex ganador de un reality show de la televisión chilena. Vamos a estar pendientes, entonces, donando lo que suceda esta noche con la versión de Néstor Jiménez en Mentiras Verdaderas. Exactamente, pero fíjense que un tema que causó bastante revuelo, ¿y saben por qué? Porque de alguna manera es un tema que nos toca a todos. En algún momento, todos queremos saber qué va a ocurrir con nosotros una vez que moramos. De hecho, muchos parientes, muchos seres queridos, todos hemos perdido gente acá. Algunos teníamos temas pendientes y nos gustaría quizás conversar con ellos para un último abrazo, un último diálogo, para resolver ciertos problemas. Pues bien, Paulina Lin confesó que hasta el día de hoy puede tener conversaciones, contacto con su madre fallecida, en donde no viene sola, sino acompañada de un perrito que podría ser la clásica mascota de la ex conductora, cosita, y también con un misterioso bebé. Todas estas confesiones le hizo en Mentiras Verdaderas. Me gustaría que revisáramos parte de ese momento y después conversáramos si esto es posible, si es recomendable y cómo habría que hacerlo en tal caso. Por favor. Una maravilla. ¿Qué sentiste en ese instante? Yo me puse a llorar, o sea, yo lloraba, 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 lloraba. Y es que es muy... Mira, no es como en las películas que te sale la voz de ella a través de otra persona, no. Es la persona con los ojos cerrados que va hablando, pero te va diciendo cómo ella habla. Son las declaraciones de Paulina Nín que asegura se comunica con su madre fallecida. Sucesos paranormales impactantes que impresionan por lo poco común de conocer estas cosas, sobre todo al ser de personajes públicos. ¿Cómo se comunica Paulina Nín con su madre? ¿Qué le dice a través de Mediums? Ponga atención. En febrero del 2005 falleció la madre de Paulina Nín. Un golpe duro para la ex animadora que hace un tiempo se encontró con una gran sorpresa. Su madre se comunicó con algunos Mediums para poder hablar con ella. Los primeros fueron unos monjes de Brasil. Mi mamá de alguna u otra manera les pidió que se comunicaran conmigo. ¿A la persona a la que fuiste? Primero fue a los monjes del Brasil, a un monje que estaba acá en Temuco, y luego fue a una niña que tiene el don de poder contactarse y tomar contacto con la gente que ya partió. ¿Nunca fuiste a donde esa persona? ¿Esa persona llegó a ti a decirte tu mamá? Me encontraron por vía las redes sociales, por Facebook. Tras esta primera experiencia en donde fue contactada por los Mediums a través de Facebook, pudo comunicarse con su madre a través de una mujer, y la primera experiencia tuvo fuertes y emotivas revelaciones. Y me dice, yo la veo, me dice, te quiero decir cómo está tu mamá en este minuto. Me dice, está con una guagua en brazos, está con un señor al lado de bigotes y tiene un perro a los pies. Entonces yo lo primero que se me vino a la mente es preguntarle quién era la guagua. ¿Qué guagua? ¿Por qué tenía esa guaguita en brazos? Y ella me contesta, me dice, dice que es tu hermano que al fin lo pudo tener en brazos. Eso no ha salido en ninguna parte, porque mucha gente puede decir, ah, es que a la Paulina le han preguntado de todo y en alguna, más de alguna revista puede haber contado eso. No. Ese, entre mi hermana mayor y yo, nació un hermano y murió. Y vivió como 14 o 15 horas. Paulina Nin no se comunica siempre ni a cada rato con su madre. De hecho, cuando pensaba que se le escapaba, que se le estaba yendo el hilo de esta conexión, su madre le dedicó una canción a través de la Medium. Y le digo, siento como que no sé, como que se me va a perder, como que no va a aparecer más, como que no va a hablar. Y tenía la radio puesta allá. Y me dice, en un minuto me queda mirando y me dice, ¿sabes qué? Me dice, tu mamá dice que escuches esto. Y se para y lo pone más alto el volumen. Y era una canción de Luis Fonsi que se llama Respira. Y si tú, si uno escucha la letra, es pero exacto lo que ella me quería decir. Dice la letra como que, respira aunque las cosas estén mal, aunque todo se vea negro, yo estoy aquí a tu lado y no te voy a dejar que te ahogues en el mar. Respira, ya llegarán mejores momentos en la vida, yo voy a estar ahí para sonreír contigo. Pero sin dudas uno de los momentos más impactantes de esta experiencia es cuando su madre le dice que le hicieron brujería. Una brujería. ¿Y supiste quién fue finalmente quien te hizo esa brujería? Suspecho quién fue. ¿Alguien de la televisión, alguien de otros aspectos de tu vida? Hay varias gente involucra ahí. Me querían ver muerta casi. A mi mamá lo que le interesaba era que sacaran lo que estaba enterrado. Y había una foto mía enterrada en un frasco. Una foto con un objeto que yo usaba. ¿Qué le parecen estos sucesos paranormales que han vivido famosos como Paulina Nin? Yo cuento que es válido. Yo cuento que en ese momento uno tiene que respetar. Si Paulina Nin dice eso hay que respetarla. Si ella tiene una comunicación sobrenatural con su mamá es absolutamente respetable. Cada uno tenemos la fe que tengamos. Cada uno podemos tener la comunicación que tengamos con nuestros seres queridos. Es absolutamente algo muy íntimo, muy personal y que se respeta mucho. Yo en ese sentido respeto mucho a Paulina. Yo creo que hay conexiones divinas con las personas que nosotros queremos y pasan por nuestra vida. Es una cosa de creencia. Yo no pongo en duda ninguna de esas experiencias para nada. A ver, yo respeto bastante el tema paranormal y sobre todo las creencias que tienen en general los famosos. Hay muchos famosos, incluso hasta políticos que en algún minuto de su vida han señalado que tienen relaciones o conexiones con el más allá. La verdad es que todas las cosas que tienen que ver con espíritu y cosas paranormales, no se me paran los pelos así, pero me da... Le tengo, no sé, demasiado asustado a todo lo que tiene que ver con lo desconocido. Son las impactantes declaraciones de Paulina Nin que se comunica a través de Mediums con su madre ya fallecida. Sucesos paranormales que están más presentes de lo que usted cree. Bueno, hoy quiero decirte que me has deslumbrado todo el tiempo con ese toque rojo en tu look. Y creo que eso no es todo, ¿verdad? Lo sé porque tu aroma es inolvidable. ¿Usaste una fragancia de Essica? Sí, ese era mi secreto. Descubre tú también la fragancia Beauty Red de Essica. Una fragancia que hará que descubras el rojo que hay en ti. Essica, fragancias que te hacen inolvidable. Solícitalo al 800-201-480. Te invito a ver su comercial. Essica. Enciende tus emociones. Essica. Fragancias que te hacen inolvidable. Essica. Fuerte el aplauso para Essica. Bravo. Es potente. Es sorprendente. Es impactante. Es casi emocionante lo que asegura Paulina Nin porque de alguna forma recuerda a su madre. Hay un contacto y además que recuerda un capítulo que ella no había contado. Inconfesado hasta ese momento en donde la persona que hace el contacto con su madre, con ella, que alguien podría verlo incluso casi como una caricatura cuando ve a su mamá con el perrito cosita. Pero cuando habla de un bebé en los brazos y ella dice de qué estamos hablando y le hace la pregunta y responde el intermediario. Le dice, bueno, ella me dice, tu mamá, ya fallecida, que ese es el bebé de un hermano, me dice tuyo, que por fin lo puedo tener en brazos. Y ella obviamente sabe a lo que se refiere, cosa en la que jamás se había referido nunca. Ahora, a ver, hay que decir algo. Fíjense que sigue dando charlas por todo el mundo este neurocirujano, digamos, con todas las propiedades de este hombre académico, catedrático, que es uno estudioso, el cerebro de todos los fenómenos electroquímicos que se pueden producir en el cerebro, en donde a veces personas que ven fantasmas simplemente están asistiendo a un proceso de autoilusión, ¿cierto? Y cosas así, sin embargo, él terminó reconociendo, puesto que vivió durante una semana en coma y que trajo una serie de experiencias más allá de la muerte, en donde dice, fíjense, yo fui educado, ¿cierto? En una cátedra, como neurocirujano, yo trato de comulgar ambos conceptos porque yo estuve muerto, vi seres queridos, terminé una serie de asuntos pendientes y hoy día trato de explicar que en realidad hay una energía que pasa a otro estado y que sigue viviendo y que hay parientes que están esperando. Entonces, a ver, vamos a ser sinceros, existen dos corrientes, dos teorías. Cuando uno muere, se supone que el cerebro comienza a arrojar una serie de toxinas, como un a poco tratando de protegerse por esta sensación incómoda de que estás perdiendo la vida. Entonces comienza, de alguna manera, a edulcorar el ambiente mientras vas desvaneciéndote como esencia humana. Y es por eso que uno comienza a ver ángeles, túneles y un montón de cosas. Sin embargo, cuando algunos han vuelto, han tenido la posibilidad de volver, vienen incluso algunos con poderes para el psicológico, capaces de ver el aura de las personas, capaces de ver muertos y se dan cuenta de que reciben una serie de mensajes que trastorna en el buen sentido y que cambia su vida. Oye, eso es impactante. Pero tú, Francisco, tú siempre dices que no crees mucho en esto de la comunicación. Sí, lo que pasa, claro, lo que ocurre es que aquí, bueno, con todo el respeto que le tengo a Paulina Nín, hay que también tomar y analizar al sujeto que está dando esta información. Por ello, muchas veces es necesario indagar un poco en una autopsia psicológica y ver el grado de credibilidad que pudiera tener esta información. Yo creo, de verdad, yo creo efectivamente que se puede comunicar con los seres queridos y los seres queridos de repente llegan a uno. Bueno, una de las cosas que, a propósito, que tiene que ver con el contacto al más allá, dice relación con lo que ocurrió hace algún tiempo y que generó muchísimo impacto en la opinión pública respecto a la muerte de un subteniente de carabineros mientras intentaba justamente terminar un asalto que estaba ocurriendo en una sucursal de una caja de compensación en la comuna de Macul. Bueno, resulta que este subteniente ya no está, obviamente. Sin embargo, tiene algún contacto con sus familiares, específicamente con sus padres. Y es por eso que su madre, Sandra, de alguna manera nos quiere entregar su testimonio. Nuestra periodista Rocío Ramos está justamente con ella y vamos a conversar acerca de lo que se trata justamente de este fenómeno. Vamos a la nota y a la vuelta conversamos con la madre de este subteniente de carabineros asesinados y que tendría contacto del más allá con su familia. Un mártir milagroso. Esta animita que usted ve fue el lugar exacto donde cayó muerto el carabinero Daniel Silva, quien trató de evitar el robo a una caja de compensación. Hoy este subteniente ya no está presente en la institución, pero su alma sigue ayudando a quienes lo necesitan. ¿De qué manera? A través de milagros. Mire con atención. Una bala en su cabeza fue lo que le dio muerte a este funcionario de carabineros, quien se encontraba de servicio cuando tal como lo muestran estas imágenes, fue asesinado a sangre fría por un grupo de delincuentes. El autor sigue siendo intensamente buscado. ¿Por qué quería ayudar? Y esto que la gente venga, prenda velas, no solamente cuando vengan los amigos o familiares, me llena el orgullo porque la gente siente o siente el latente, el dolor de una familia, de un pueblo que ya está harto de que ocurran actos de esta manitudo. Bueno, yo como paso aquí trabajando veo que sí, que efectivamente hay gente que viene a ponerle velita y le trae globos y flores, le traen santitos, varias cosas y dicen que es muy milagroso él. Su muerte causó conmoción y es de esta manera que la gente lo recuerda, con cariño, con esta animita, hasta donde llegan personas día y noche para prender velas y dejar una flor, pero sobre todo rendirle plegarias, ya que los milagros serían su nueva labor en la tierra. ¿Usted viene siempre a dejarle una velita a Daniel? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué razón? ¿Cómo lo...? Porque... no sé, porque es como un héroe. ¿Ve entonces que él podría ser un santito milagroso? Sí, pues deberían hacerle algo acá para siempre ponerle su velita. No, a mí me protege harto porque yo trabajo acá, entonces yo siempre le digo que los proteja en la noche, en el día que trabajamos y no yo creo en él, yo creo en él. Personas que llegan hasta esta animita del carabinero milagroso para pedir por sus vidas. Algunos en oraciones le suplican por enfermedades, problemas en el trabajo, ayudas, familiares, etc. Favores que este nuevo santito popular concedería. Su hermano Juan Silva agradece las muestras de cariño y siente alegría al saber que la gente lo considera un santito. Él siempre va a seguir cuidándonos y que el tiquera necesite algo que le pida y yo sé que él lo va a hacer. Pero nuestro país, los santos populares, son parte de nuestra idiosincrasia. Conocidos por sus favores son Romualdito, quien por décadas ha sido un personaje de mucha devoción. También está Marinita, pequeña niña asesinada y ultrajada, que también es milagrosa. ¿Por el general crees en los milagros, en los santos? Sí, yo soy católica, pero no soy devota, pero sí creo en los santos y creo que existe Dios y la Virgen. Un alivio espiritual, eso para mí yo creo que es lo que hacen las personas. Sentirse acogido a alguien o a sentirse que necesitan que alguien lo ayude. Entonces, es bueno eso, es como una gran unión que tiene entre el humano y el espiritual. Otro que también genera devoción y milagro por sus fieles es la santa de Franklin, trabajadora del matadero quien falleció trágicamente y que hoy tiene su animita a las afueras de su local. Se vio 20 años aquí en el matadero, es que no conozco. ¿Y ahora como una animita, qué le parece? Bonita, milagrosa. ¿Milagrosa? ¿Se persina siempre acá? Sí, pues se vengo siempre para acá y me persino y le pido que me ayude. ¿Y le ha concedido algún favor? Sí, pues todos los días, gracias a Dios, me da bien. Un nuevo santito popular es el subteniente de carabineros Daniel Silva, que fue asesinado cuando intentaba evitar el robo a una caja de compensación. Hoy su labor estaría presente a través de milagros y concedería favores. ¿El héroe que ahora trabaja desde el cielo? Sí, desde el cielo, sí. Sí, junto a mi tío Pablo, que lo va a estar cuidando siempre. O sea, ya hay todo un informado. O sea, imagínate las filas que están armando arriba. Dios nos ayude a través de sus santos, plegarias a personas que murieron de manera trágica y que en sus lechos de muerte se levantan animitas para simbolizar el cariño de quienes siguen en la tierra. Es Daniel Silva, el carabinero milagroso, un mártir para la institución que se ha transformado popularmente en todo un santito, ya que estas velas y flores reflejan los favores y milagros que habría concebido. Y como lo decíamos, está nuestra periodista Rocío Ramos con Sandra Rodríguez, la madre del subteniente de carabineros Daniel Silva, que lamentablemente fue asesinado intentando repeler un asalto a una caja de compensación hace ya un tiempo. Rocío, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, Felipe. Es como ustedes dijeron, estamos con Sandra acá, la madre del carabinero que murió hace exactamente 20 días asesinado en el cumplimiento de su deber. Señora Sandra, cuéntenos, ¿cómo ha sido este contacto que usted ha tenido con su hijo? ¿Cómo ha sido eso? El otro día yo iba a su pieza y yo sentí el olor de él, de su cuerpo, de su perfume. Porque él estaba feliz, estaba feliz porque yo le regalé, a él le encantaba un perfume, el XS de Paco Arrabal. Ya. Y sabe que él tenía su perfume en la comisaría, pero yo he hecho su pieza y yo siento su olor. No sé si de ahí es porque está la ropa de él ahí ahora, pero yo lo siento, lo siento el olor. Señora Sandra, buenos días, habla Julia. Eso es muy común y quiere que le cuente, o sea, con Sarfate lo hemos hablado en reiterar oportunidades, cuando uno pierde un ser querido, como un hijo, como un padre, uno cuando pasa el tiempo muchas veces es como que hay una conexión y siente el aroma de ello inexplicablemente en lugares en donde claramente no debería estar. Y por lo generalmente asociado a olores agradables cuando esa alma está tranquila de alguna manera. Yo he escuchado gente que no sé, su papá se murió y después de 15 años todavía sigue sintiendo el mismo olor súper fuerte en la ropa. Ahora, lo que le quería preguntar, señora Sandra, es que así como usted ha tenido contacto con su hijo, hay mucha gente que le ha ido a prender velitas a pedir favores y estos favores incluso han sido concedidos. Hay una historia de un caballero que le fue a pedir que lo ayudara con trabajo y consiguió trabajo gracias a Daniel, a su hijo. Sí, sí. Y ese día que fuimos a la velatón nosotros, el jueves, de repente nos avisaron que teníamos que irnos a la comisaría. ¿Ya? Porque los amigos de él van a inaugurar, o sea, van a inaugurar una plaza con el nombre de mi hijo y sabe que nos subimos todos los autos corriendo y se nos quedó el coche de mi sobrina, de la guagua de mi sobrina. ¿Con toda la cartera? Se quedó ahí en la caja de compensación. Y sabe que después, cuando llegamos a la comisaría, mi sobrina iba a poner a su guagua en el coche y no estaba el coche. Y me dijeron, tío, se perdió el coche de la Agustina. Yo le dije, pídale a Daniel, pídale a Daniel para que aparezca. Y me dice que mi hermana llamó a su celular y que el coche estaba con todas las carteras, con el dinero, con los documentos, con los celulares, llamaron. Y un señor que vende su paipía a la vuelta de la caja de compensación, le dijo, cuando mi hermana llamó al celular de ella, llamó del de mi sobrina, y le dijo, señora, no se preocupe, le dijo, está el coche acá, le dijo, venga a buscarlo. Y lo fueron a buscar y el coche estaba ahí. El coche no se perdió. Sandra, lo que usted está contando y por supuesto lo que significa esta animita con su hijo y los favores que muchas personas le están pidiendo, usted también de alguna forma lo ve como más cercano todavía y como que todavía no da ese paso para finalmente irse al cielo, me imagino que así usted lo piensa. Y de alguna manera, ¿se mantiene este vínculo con usted? ¿Lo siente todavía muy cercano? ¿Sabe que yo entro a la casa? Bueno, de hecho, tengo la casa llena con fotos de él, en su pieza voy a la pieza de él, tiene todos sus diplomas, porque mi hijo era, fue un héroe, ahora es un héroe, un héroe de la patria, porque él se ganó todos los premios, ¿cuántos postuló a Carabineros? Bueno, él estudió en la escuela de oficiales con beca, porque él siempre se sacó los primeros lugares en el colegio, se sacó el primer lugar en Arica y por eso lo becaron para que se viniera a la escuela de oficiales, incluso se ganó una beca para ir a España y no alcanzó a ir. Ahora Sandra, esto de hablar con incluso el alcalde para hacer una nimita en el lugar donde fue asesinado, también me imagino que es para mantenerlo más cerca, como le decía Felipe, como para poder ir a verlo constantemente, pasar por ahí. Yo el jueves tengo una entrevista con el alcalde de Macul y lo que pasa es que este señor, el alcalde de Macul, quiere hacer un monolito con el nombre de mi hijo y los compañeros quieren colocar un pendón de tres metros por dos, de tres metros de alto y dos de ancho y que yo lo vi, que me emocioné mucho cuando lo vi porque una cosa maravillosa lo que hicieron, que nunca me imaginé que sus amigos lo querían tanto. Entonces me llevaron a la camioneta donde lo tenía, con un fierro de, no sé, como de dos o tres metros de alto y el pendón y me dice, tía, venga a ver lo que le hicimos a Daniel y me puse a llorar porque nunca pensé que mi hijo era tan querido, tan querido. Eso de alguna manera, señora Sandra... Eso igual me llena de orgullo, igual tengo mucho dolor en mi corazón. Claro, pero se hacen poquito más dolor. Las mamás que han perdido a un hijo, como lo perdí yo a mi hijo, saben lo que yo estoy sintiendo en este momento, pero saben que igual tengo sentimientos encontrados porque mi hijo murió como un héroe y ahora está haciendo milagros. Pero igual tengo dolor por la pérdida de mi hijo porque nunca más voy a estar con él. Yo creo que no voy a llorar hasta el día que yo me muera. Lamentablemente, señora Sandra, yo no puedo sentir lo que usted siente en estos minutos claramente, pero he sentido pérdida importante y es un dolor que uno no supera. Uno aprende poco a poco a vivir con él. Les mandamos todo nuestro cariño, toda nuestra fuerza, todo nuestro apoyo. Tengo entendido que todavía no es detenido el último de los asaltantes, el que habría perpetrado el asesinato precisamente. Y ojalá, ojalá que lo pillen lo antes posible y que pague por la muerte de su hijo. Eso es lo que quiero pedirle a toda la ciudadanía, a todo Chile. Mire, si alguien sabe algo de él, si lo han visto por alguna parte, que avisen a carabineros, que avisen a investigaciones, a todas, a todas, que agoten todas las instancias, por favor, para que encuentren a ese tipo que asesinó a mi hijo. Eso es lo que quiero. Mi marido me decía, yo no voy a descansar, me decía, hasta cuando sepa que ese tipo no cese, que se pudre en la cárcel. Es la sensación y la tranquilidad de tener justicia, señora Sandra. ¿Sabe lo que yo estoy sufriendo por la pérdida de mi hijo? La entendemos, le mandamos... Como dijo otro hijo, ¿sabe lo que yo estoy sintiendo? Exactamente, señora Sandra. Le mandamos todo nuestro cariño, que ojalá sea lo antes posible y que se haga justicia por la muerte de su hijo. Muchas fuerzas. Y por supuesto que puedan construir esta animita como usted quiere. Le mandamos un beso cariñoso de parte de todo el equipo y todo nuestro ánimo y fuerza en estos difíciles momentos. Un besito a Sandra. Gracias, Rocío. Gracias, Sandra, que estés muy bien. Muy bien. Cuídese. Gracias, Rocío, que estés bien. Bueno, nosotros en este programa nos hemos hecho cargo de varias cosas que andan dando vueltas y que la gente no entiende mucho. Y la verdad que Salfate en eso ha ido a la vanguardia. Y que dice relación con los transgénicos. Exactamente. ¿Qué significan los alimentos transgénicos? Y no solo eso, ¿cuáles son las consecuencias de consumirlos? Vamos a la nota y a la vuelta vamos a conversar aquí con un experto. Aquí está el informe. Todos los productos que ellos fabrican son muy tóxicos para la salud. Los ingénicos son alimentos, en el fondo, que tienen mucho pesticida, muchas sustancias extra para poder conservarlos, ¿ya? Y por eso, ¿qué pueden llegar a ser perjudiciales para la salud? ¿Por qué nos hacen mal los alimentos transgénicos? Hoy en día, uno de los motivos de discusión es qué estamos consumiendo. Y son específicamente estos productos los que han estado en tela de juicio. Lo preocupante es sobre las consecuencias que puede tener al consumir alimentos denominados transgénicos. Comidas tales como frutas, verduras y otros son genéticamente adaptados para sobrevivir en condiciones climáticas adversas. Son manipuladas para tener una mejor resistencia. ¿Pero qué tan dañino puede ser para el organismo? Hay un montón de componentes que son químicos y que son microdosis, pero al final esas microdosis te van a generar igual contaminación en tu cuerpo. Entonces hay un riesgo biológico por el hecho de consumir estos alimentos. Algunos alimentos funcionales que también son transgénicos, como algunas margarinas que vienen con omega 3, por ejemplo, que en algunos casos uno las puede llegar a recomendar. Pero también hay que tratar de tener un equilibrio con todo esto, no basarnos en puro alimento transgénico, y ojalá tener siempre el equilibrio con la alimentación más orgánica y que nosotros podamos cultivar. Eso es lo ideal. Otro punto que caracteriza este tipo de cultivos transgénicos es la cantidad de pesticidas que se ocupan para evitar que plagas de insectos acaben con los cultivos. De esta manera proporcionaría mayor cantidad de elementos claramente peligrosos para la salud. Higiénicos son alimentos en el fondo que tienen mucho pesticida, muchas sustancias extra para poder conservarlos, ¿ya? Y por eso que pueden llegar a ser perjudiciales para la salud. ¿Pero de qué manera afectarían a nuestra salud los transgénicos? Estudios internacionales hablan que provocarían alergias, efectos tóxicos asociados a la posible inducción de cáncer, resistencia antibiótica, disrupción endocrina y alteraciones reproductivas, además de asma y otras patologías. En Chile estamos consumiendo productos transgénicos todos los días y no tenemos la posibilidad de decidir si los queremos o no. Ni siquiera sabemos si son transgénicos porque no están etiquetados. Por nuestra agricultura y por nuestro patrimonio, exige tu derecho a saber y a opinar. Tanto en nuestro país, una de las preocupaciones sociales se ha enfocado en la bullada ley Monsanto que se aprobó en el Congreso sobre la privatización de semillas. La nueva ley de obtentores vegetales surge y es una necesidad de actualizar la ley de obtentores vegetales que teníamos a las nuevas tecnologías y a los avances científicos que se han producido en la agricultura. El actor Daniel Muñoz ha liderado una de las campañas en contra de esta medida, aprovechando su poder mediático para difundir su descontento. A través del lobby político, a través de intereses, por intereses meramente comerciales, aludiendo que esto ayuda a enfrentar el hambre mundial. O sea, el hambre es una cosa y el negocio que hay detrás de eso es otra cosa totalmente distinta. Creo que esas son las intenciones. Tal como lo reclaman en las marchas, el proyecto Monsanto no es un tema que solo pasa en Chile, sino que abarcaría a varios países de Sudamérica. Hace algunos días esta imagen impactó en Argentina donde un bebé aparece con esta malformación cancerígena en su espalda donde se le atribuye la responsabilidad al producto llamado glifosato de la compañía Monsanto. ¿Qué le parece? Está pasando impune Monsanto. Monsanto, todos los productos que ellos fabrican son muy tóxicos para la salud. Son estas verdaderas semillas demoníacas que están en manos de gente, pero absolutamente sin ningún escrúpulo, que lo único que le interesa es el dinero y además le interesa dañar a las personas porque de otra manera no se podría explicar por qué están en un negocio tan criminal. Los productos transgénicos hoy son cuestionados porque provocarían enfermedades peligrosas y letales como el cáncer y malformaciones. Lo complejo es que generan la duda sobre qué realmente estamos consumiendo. ¿Cuánto nos daña a nuestro organismo, los transgénicos? Bueno, en los últimos días hubo marchas y manifestaciones en contra de la ley Monsanto en distintas partes de nuestro país y cosa curiosa, este proyecto se presentó durante el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, se aprobó en la Cámara de Diputados, ya se aprobó en la Comisión de Salud del Senado y pareciera que ahora, cuando el trámite legislativo va avanzando, la gente como que comienza a informarse un poquito más y comienza a manifestarse. Vamos a conversar de las implicancias, los alimentos transgénicos, en fin, con el nutriólogo Jaime García que está con nosotros acá en el estudio. Bienvenido, doctor. Doctor, bueno, esto es, como decíamos, es un tema que durante muchísimo tiempo, incluso más, algunos parlamentarios dicen, muchos de mis colegas votaban con ignorancia, sin saber siquiera de qué se trata. ¿Cuáles son las implicancias reales de aprobar una ley como esta? Bueno, súper delicada, porque ya que, como hemos visto, digamos, acá se mueve mucho, mucho dinero y el lobby que hacen estas empresas es muy, muy grande, por lo tanto, y estamos hablando de daño que pudiera haber a nivel biológico en las plantaciones nativas, digamos, o en la situación nativa de producción agrícola, incluso en la fauna, muy grave. Y, evidentemente, que también en los niños, en el ser humano, hay fenómenos inmunológicos que se van produciendo con los transgénicos que son peligrosos. Por lo tanto, es un tema muy delicado y que debiera abrirse, digamos. Ahora, bajo esa misma lógica, ¿cómo entonces se puede ir avanzando? ¿Por qué no? Y la gente se debe preguntar a la casa. Si es tan terrible, es tan grave, bueno, se presenta el proyecto y hasta ahí no más llega. Pero la cosa va a ir avanzando. Por lo tanto, más que el lobby, aquí yo creo que hay una carga también más potente que tiene que ver con la alimentación, finalmente, que es una crisis que está atravesando el mundo. Yo creo que, don Jaime, lo tiene muy claro, pero uno de los grandes problemas es que solamente se presentan aquellos papers que hablan en términos de positivo, de términos, digamos, de hacer una reproducción masiva de alimentos para que hacían a él le falte. Pero, ¿cómo será el problema que incluso Monsanto, generó, aunque suene de ciencia ficción, es así, sacó ebejas robot electrónicas porque ni siquiera los insectos están considerando polinizar estas plantas que ya le pegaron la desconocida porque a ellos no les sirve como alimento. Entonces, imagínate. Doctor, una pregunta. En el fondo, uno se imagina que, obviamente, la contaminación ambiental, o sea, hablando desde el smog, la cochinada que hay en el aire, los desechos que están mezclados también en la tierra, pero yo creo que no hay un metro cuadrado que esté limpio, también influye eso. Me imagino que, ¿o no? Sí, también. O sea, de ahí, de hecho, tenemos el tema de las dioxinas, por ejemplo. Claro. Y una serie de otros compuestos que pueden tener rol en la generación de enfermedades crónicas, fundamentalmente, cáncer, o alteración en el sistema inmunológico, que es muy... Ahora, el gran problema, don Jaime, tiene que ver precisamente porque las alteraciones genéticas de las personas que tienen una dieta finalmente basada en transgénicos no se van a manifestar en el próximo año, en el próximo año. Probablemente en un periodo de 5 o 10. Y, obviamente, ahí ya el daño está hecho. Y, obviamente, esto es como el veneno para ratones. Se inventó estos venenos que secan los ratones, que son animales muy astutos, para que no relacionen el veneno que comen con el mal que les sucede tiempo después. Eso está ocurriendo con nosotros. No hay una implicancia inmediata en lo que comemos con el mal crónico de cierta enfermedad desarrollada. Pero a la larga, pasados los años, terminamos viendo un afectado quizás con el desarrollo de esos cánceres. Lo peligroso de esta próxima ley Monsanto es que de aquí a fin de mes podría ser aprobada. Y una vez aprobada, no hay mucho que hacer. Hay un movimiento ciudadano importante. Hay un hashtag, incluso en Twitter, que dice no a la ley Monsanto, donde usted puede conseguir más información. Más información este fin de semana, como decía Felipe, en muchas ciudades de nuestro país salieron a la calle a manifestarse. Pero ¿cuáles son los peligros reales para nuestra salud de los alimentos transgénicos? Bueno, lo que pasa es que la gente no sabe, pero acá lo acaba de decir Sálfate. El tema de las abejas, por ejemplo, hoy día se sabe que las abejas están en extinción. Y suena casi romántico, pero si sacaban las abejas se sacaban las personas. Y se le atribuye también al tema de los transgénicos esta extinción que existía. Que rechazan las plantas. Yo le puse una consulta porque estamos hablando de los transgénicos, pero tal vez la gente en la casa que se está instruyendo, reciendo lo que está ocurriendo, ¿le podrían explicar a los términos más sencillos posibles qué es, por ejemplo, un tomate transgénico? Bueno, es un producto biológico que ha sido modificado genéticamente. Ya. Con el fin de producirlo a menor costo probablemente y en mayores cantidades y que sea carne perro. Y que dure. Eso pensando a lo mejor en los países donde efectivamente se pudiera justificar en los países que se están muriendo de hambre. O sea, vamos a hablar de Haití o algunos países de África. Es una urgencia. Pero acá están metiendo productos que no se justifican. Aquí estamos sobrenutridos. Ahora, Jaime, ¿cuál es el partito? No me voy a terminar. Es que hay dos puntos. Que cuando esto se exige, digamos, en países que van, digamos, en un desarrollo completo como el de nosotros, es que finalmente le quitan la oportunidad a aquellos pequeños agricultores que si no compran la patente, porque finalmente lo que hacen es monopolizar las manzanas, las lechugas. Eso es atroz. Otro punto yo encuentro es que acá en la ley hay dos puntos. Uno, finalmente, que qué es lo que vamos a estar comiendo, que son alimentos genéticamente modificados y que finalmente en 10 años más nuestro cuerpo nos va a pasar en la cuenta. Y por otro lado, ¿qué pasa con los pequeños agricultores que van a tener que comprar una semilla porque la semilla no va a ser libre? Y duran un año. O sea, aunque tú tengas una plantación de manzano, digamos naranjo, que finalmente tú lo compras tras patente, al cabo del año tienes que renovarla. Si no, no puedes vender esa naranja porque tienen dueño. Y solamente para terminar, ¿qué era lo otro? Que es un elemento transgénico, por ejemplo, un tomate que para que resista mejor el invierno le ponen, por ejemplo, parte del ADN de un mosquito que aguanta bien el frío y la lluvia, por ejemplo. Entonces, lo están convirtiendo casi en antibiótico que están creando super bichos de autoprotección. Entonces, cuando uno se come esto, finalmente el cuerpo ya no entiende nada y no tiene cómo defenderse. Dos preguntas en uno... Siempre decía, perdón, algo que es muy importante. Un tomate tiene una vida cíclica. Uno lo compra, está medio machucado, no son todos los tomates iguales, pasa una semana y ya está. Se echa a perder porque es natural. Se pudre. Los tomates que son transgénicos duran un mes y están igual de bonitos y son todos iguales. Y más. Y más. Y eso, doctor, claro, la gente va y dice, qué fantástico los tomates, qué fantástica esta manzana, porque mira, están firmesitos, te dice el casero. Claro, mire, mire cómo está brillante y durita. Y uno los tiene... A mí me ha pasado. He tenido, por ejemplo, otro día, en La Vega, compré manzana, me duraron exactamente un mes y medio iguales. No pasó nada. Sí. Es verdad. Casi reúnenos. Porque no son manzanas. 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 Bueno, mira, a lo mejor podrían ser manzanas, habría que ver la definición, pero finalmente son productos que tienen una alteración genética y que a la salud humana y a la salud del planeta ponen en riesgo. Es el tema del fósil. Hoy en Chile, ¿qué porcentaje de los alimentos, llámese fruta o verdura básico, están alterados genéticamente para la gente que está en su casa? No se sabe. ¿Es prácticamente todo? Yo te diría que un gran porcentaje, yo creo que más de la mayoría, me atrevería a decir. ¿Y cómo uno, por lo tanto, puede eventualmente diferenciar una fruta o una verdura genéticamente alterada con una a la antigua? ¿No es verdad? ¿Cómo se puede hacer esa diferencia? ¿Es perceptible? Lo que está diciendo acá Aldo es importante, digamos, la duración, digamos, indeterminada de alguna fruta que la hacen diferente a lo típico, digamos. Pero no es fácil poder distinguir un elemento transgénico, menos una legumbre, un... Sin embargo, hay un video, por favor, bastante ilustrativo que nos explica, digamos, por ejemplo, el caso del ciclo de este cierto elemento transgénico como este tomate en particular. Tomate verde. Un tomate verde, obviamente, que no tiene ninguna semilla, obviamente. Exactamente. Bueno, obviamente, no se permite que tú generes más tomate a partir de... De hecho, estamos rompiendo con la generosidad básica de la naturaleza que un árbol genera mucho más árboles. Por eso, no debería haber ya, solo por distribución alimenticia, hambre en el mundo. Sin embargo, los transgénicos no solo se preocupan de que tú estás obligado a comprar la patente, sino que de estas plantas tú no puedes sacar nuevos frutos, porque obviamente no tienes semilla. Ahí está el tema en el fondo, uno dice... No, pero si es... Es muy egoísta. Si aprueban esta ley, en el fondo me imagino que tiene que ser un tema bastante lento, porque tendría que haber una investigación súper profunda y casi tendrían que sacar todo del mercado, me imagino. O sea, no están desde los primer mercados... Es que lo que te dicen en el menú, porque ellos se encargaron a partir de uno de los de otro lobby... ¿Sacan todo? Antes tú comprabas un elemento y decías esto es el porcentaje natural, esto tiene semillas transgénicas... Casi sandía cuadrada. Exactamente. Y que están hechos, incluso entre una de las tantas cosas que apunta a los transgénicos, es que tengan un buen sistema de almacenaje para que quepan más y se venda más fácilmente. Pues bien, hoy día lograron sacarle ese etiquetado, lo que me parece que pasa a llevar a hartas cosas constitucionalmente, hablando que es la capacidad de elegir, la democracia, digamos, de la persona que se quiere alimentar con una forma u otra. Están graves, Juan Andrés. Por ejemplo, estamos todos de acuerdo en que como el cigarrillo mata, las cajetillas llevan una inscripción y una publicidad que dice esto te mata a largo plazo y produce cáncer. Y que sin embargo lo permiten porque pagas ricos de impuestos. Y lo permiten porque pagas ricos de impuestos. Pero lo dice. Pero sin embargo los alimentos transgénicos que los van a matar igual a largo plazo y de forma mucho más encubierta, no tenemos cómo detectarlos. Eso es lo peligroso de esta ley. Ahora, todos los alimentos genéticamente modificados, doctor, ¿provocan daños irreparables en la salud? Podrían provocar daños irreparables. Y ahí está de alguna manera el vacío legal, si se quiere, respecto a la analogía que hace Aldo por el tema del cigarrillo. Claro, indudable. Ahora, podrían y va a depender como también lo decía Juan Andrés del tiempo de exposición. O sea, si son años de exposición y con mayor frecuencia de cuántas veces a la semana. Pero lo que no se entiende de alguna manera, doctor, es que si no estamos en un periodo de hambruna en nuestro país, si no necesitamos regular el tema de las semillas, ¿por qué nuestro político está de alguna manera dándole... Ahí está el contraste. Mira, aquí tenemos en este punto la ley de rotulado de alimento de comida chatarra. Se demoró siete años en salir. Esta ley está pero lista, digamos, y probablemente va a tener su reglamento listo. La otra ley quedó paralizada con un reglamento que es malo. Entonces, no se puede operativizar. Ahí tenemos la paradoja. Chile es un país que se está muriendo hoy día de diabetes, hipertensión, pero nos están metiendo los transgénicos. Aguántese ahí porque fíjese que en este tema que estamos viendo hoy día que por un lado está el problema de los transgénicos y por otro lado se habla del más poderoso veneno instalado en calidad adictiva en nuestra sociedad que tiene que ver el azúcar. Todos esos detalles los vamos a hablar con nuestro querido experto hoy día, con don Jaime, a la vuelta de esta breve pausa comercial. Por favor, que esto es de suma interés. El más peor de todos. Una pausa y ya volvemos. Estamos obviamente con el doctor Jaime García que estamos hablando primero con los peligros obviamente de la manipulación indiscriminada de los alimentos y que hoy día gracias al lobby permite que no esté debidamente clasificado. Pero un problema que sí está viste paciencia de todo el mundo tiene que ver con la azúcar o el azúcar como dicen algunos que está presente en muchas cosas y que se ha convertido prácticamente en uno de los más peligrosos e innecesarios porque no es alimento de ningún tipo y que no aporta nada pero que sin embargo sí trae una serie de consecuencias en términos de problemas de conducta y todo lo demás. Tenemos una nota y después debatimos acá con nuestro experto. Atención. El azúcar es uno de los productos más usados en nuestro día a día pero sabemos los problemas que acarrean su alto consumo es más alguna vez ha intentado dejar de consumirla y no ha podido la razón es que una persona que consume comida con un alto índice de azúcar experimenta una sensación de éxtasis similar a la de quienes consumen drogas esto produce una dependencia a estos alimentos que causan gravísimos problemas a la salud la azúcar es altamente adictiva segundo que estimula la insulina y la insulina cuando está en exceso puede ser altamente perjudicial para el cuerpo porque forma grasa tome nota porque mañaneros le detallamos los problemas que causa el exceso en el consumo de azúcar ¿cómo afectarán los niños? presta atención a esta investigación realizada por la médico Doris Rapp de la Universidad de Nueva York aquí podemos ver a un niño que se comporta bien y se mantiene tranquilo pero todo cambia al darle de comer seis terrones de azúcar mira ahora su actitud el niño se pone mañoso agresivo llora y se mantiene muy inquieto puede producir en los niños hiperactividad que está muy de moda entonces muchos niños que comen mucho azúcar tremendamente hiperactivo pues hay que andarlos tranquilizando con medicamentos y a veces basta con quitarles el azúcar y los niños pueden aumentar mucho su capacidad de concentración se afirma que el azúcar es un gran descalcificante afectando principalmente a los huesos y los dientes este factor se abudiza aún más cuando se consumen tortas o pasteles ¿por qué se produce esto? porque nuestro organismo suprime la deficiencia de calcio extrayéndolo de otras partes siguiendo con los dientes el consumo de dulces con gran concentración de azúcar también provoca caries la razón es que estos productos debido a su gran acidez destruyen el esmalte dental sabido es que los azúcares provocan obesidad y diabetes pero esto no es todo ya que también este producto distorsiona las hormonas y forzan a las glándulas a trabajar aún más esto afecta en la regulación del sodio el potasio la presión sanguínea la adrenalina y la secreción de esteroides sexuales no es que solamente el azúcar engorde sino que empieza a aumentar grasas que son de muy mala calidad y a la larga también estamos teniendo un tremendo porcentaje de diabéticos producidos por el exceso consumo de azúcar mucho ojo con lo siguiente ya que estudios aseguran que el azúcar aumenta el riesgo de contraer cáncer ya que disminuye los minerales del cuerpo haciendo que las enzimas no sean tan efectivas en sus funciones de protección esto a su vez incrementa la presencia de los llamados radicales libres que pueden llevar a mutaciones celulares cancerígenas el exceso de azúcar es muy malo porque produce de hecho el cáncer y el azúcar no van de la mano a las células cancerígenas les encanta el azúcar entonces para la gente con cáncer no es bueno comer azúcar para que tú a ese nivel puede ser malo ya le parece bastante dañina le contamos que no es todo pues el azúcar también produce alergias debilita el sistema inmunológico provoca enfermedades crónicas e incluso sus sustitutos son igual de procesados y pueden llegar a ser más dañinos que la misma azúcar la stevia yo diría que es lejos el mejor edulcorante porque la stevia es una planta que de hecho regula los niveles de azúcar en la sangre no le dan ganas de comer más azúcar a la gente como si puede pasar con el aspartame o con el asesuflame y todas estas cosas que le ponen a los jugos y a las jaleas etc no diga que no le contamos los altos niveles de azúcar nos causan serias enfermedades que nos estarían quitando de a poco la vida y usted seguirá consumiéndola ¿sabían que los odontólogos recomiendan cambiar el cepillo dental cada tres meses? por eso yo uso el mejor cepillo dental Colgate 360 y recuerden que además en agosto Colgate celebra el mes de la salud bucal regalando sonrisas de 32 pulgadas compra productos Colgate en promoción ingresa a tu boleta en www.sonrisascolgate.cl y ya estarás participando por uno de los 78 televisores LED de 32 pulgadas un aplauso para Colgate excelente bueno como bien escuchamos en la nota el azúcar el azúcar refinada es un algo tan potente que ni siquiera los dientes son capaces de combatirlo así que roba esmalte hace un proceso de descalcificación e incluso puede ser el alimento desde donde obviamente crecen muchos cáncer que comienza ya a instalarse por el excesivo consumo de estos puestos por todo el robo de minerales que este ejerce ¿es todo esto real el doctor? si sabes que yo quedé impresionado lo bueno del reportaje porque ahora esto para la gente común para la señora que está mirando y para el señor para el joven suena un poco brusco violento es así como lo planteó el documental y yo creo que el reportaje le faltaron algunos elementos como por ejemplo hoy día tenemos en Chile una situación grave con los niños que están siendo diabéticos o prediabéticos a los 2 hace 14 años a mí me toca verlo en la consul y es un drama eso con los hospitales hoy día sobre todo los hospitales del sistema público que están colapsados digamos por lo tanto es una cosa muy muy heavy digamos la gente creo yo tiende a imaginar cuando se habla del azúcar de los terrones de azúcar o del azúcar blanca procesada no es verdad que se la come a cucharada el tema es que ese azúcar está dentro de prácticamente todos los alimentos ahí está la cosa mira definamos primero que hay 3 tipos de nutrientes que son las proteínas las carnes ¿no es cierto? las clarehuegos las grasas ¿no es cierto? y los hidratos de carbono los hidratos de carbono tienen un rol fisiológico importante en darnos la energía las masas las buenas ¿cierto? pero resulta que el azúcar originalmente es usada como un medicamento hace miles de años atrás y ahora como se vio que produce adicción como se vio que produce un estado de ánimo favorable digamos como se ve que además produce acostumbramiento al paladar se miren todos los alimentos chocolate los cereales lo están metiendo en los cereales lo meten en las galletas en las comidas de niños te fijas en las comidas de niños entonces hay un desastre con esto y que gracias a estos programas hoy día estamos teniendo conciencia del tema pero sabes a mi me llama la atención absolutamente el reportaje obviamente además de la cantidad de enfermedades caries obesidad y que se yo es la hiperactividad fíjate en los niños yo que tengo hijos obviamente claro uno ve en el curso más de la mitad de los niños oye en el neurólogo empastillado y la prueba súper neta cuando uno está embarazada y te hacen como en muchos exámenes te hacen comer dulce y la guagua se vuelve loca entonces súper gráfico cuando estás como bajar de ánimo cuando estás cansado de repente con un chocolatito que levanta el ánimo claro y sube la energía pero es muy engañoso ahora volviendo al tema del azúcar como hidrato de carbono entonces hay que distinguir ahí los hidratos de carbono de absorción rápida como es la sacarosa la fructosa perfecto que van al intestino y rápidamente pasan a la sangre entonces producen picos de glicemia y de insulina que es lo que finalmente va provocando la diabetes y el daño a diferencia de los hidratos de carbono de absorción lenta como puede ser por ejemplo un buen plato de tallarines al dente crudito al medio que tú te comas una porción razonable y se absorbe lento en el intestino entonces no produce picos ni de glicemia ni de insulina deportistas tienen que comer estos hidratos de carbono eso es que enseñárselo a la gente que hay diferentes tipos de hidrato de carbono pero que el azúcar sea rubia, morena o blanca o amarilla o teñida es mala está demostrado digamos científicamente que produce diabetes produce descalcificación produce cáncer bueno por lo tanto hay que hacer un llamado ahí a la moderación estupendo maestro de hecho fíjense que se llevó a cabo también una investigación en un tremendo documental que dejó pero la patada en la madre patria en España cuando llegó a clasificar la azúcar o el azúcar en realidad ese es el azúcar ok como una verdadera droga primero por su capacidad adictiva obviamente por los estados alterados que provoca y finalmente porque se encuentra prácticamente en cualquier alimento así promoviendo el consumo excesivo de aquellas cosas que en términos nutritivos son prácticamente cero mucha atención porque esto es casi violento miren no conoce su verdadero rostro pero nunca está muy lejos en su maletín lleva todo lo que usted necesita lo puede entregar en cualquier lugar del mundo apenas se descuida un momento y ¡zas! le mete una buena dosis a sus hijos se la puede ofrecer sin miedo también ellos tienen derecho a disfrutarla cuando va a la asamblea nacional a influir a los diputados no se pone el pasamontañas ni tampoco se queda escondido en los aparcamientos subterráneos eso era solo para asustarle pero ¿quién es él? él es el lobby del azúcar el azúcar el más pequeño de los grandes placeres un eslogan inolvidable campañas de comunicación financiadas por la industria azucarera para meterle bien en la cabeza que el azúcar es la felicidad y eso lo llevan haciendo desde hace 30 años desde entonces el azúcar ha progresado mucho la comida del domingo de una familia francesa al estilo Amélie Poulain es una lubina en el menú verduras frescas y pescado al vapor pero el postre es la hora de los mensajes subliminales aquí está en cualquier caso me ha conquistado con su fondant de chocolate gracias a ti mi vida es una farándula de sabores debes saber que soy un prisionero voluntario una víctima del amor prisionero víctima el hombre del anuncio no sabía cuánta razón tenía porque lo cierto es que el azúcar es una droga una auténtica droga eso es lo que ha descubierto un investigador francés del Centro Nacional de Investigación Científica en Burdeos por pura casualidad Sergio Amet es especialista en adicciones sus ratas de laboratorio no estaban destinadas a investigar sobre el azúcar su droga es más bien la cocaína en forma líquida a todas se les creó el hábito para estudiar el fenómeno de la adicción el animal puede elegir entre pulsar la palanca de la derecha o de la izquierda cuando presiona la palanca de la izquierda bebe agua azucarada cuando pulsa la palanca de la derecha se le administra una perfusión intravenosa de cocaína directamente en el torrente sanguíneo entre la jeringuilla de cocaína líquida de la derecha y el agua azucarada de la izquierda las ratas adictas deberían elegir la cocaína pero sorpresa aproximadamente entre el 80 y el 90% de las ratas del experimento se decantaron por el agua azucarada en lugar de la cocaína es decir la gran mayoría y después como se puede ver el animal nos ignora y se concentra en beber cada vez más agua azucarada eso es precisamente lo que hace ahora es una prueba de la capacidad adictiva del agua azucarada el azúcar es tan adictiva como la cocaína según sus investigaciones es como si el azúcar produjera un delicioso cosquilleo en las neuronas de la recompensa y motivación del cerebro cada ingesta de azúcar libera dopamina exactamente lo mismo que sucede con las drogas son demasiado relajados los focalizadores en la gran cantidad de azúcar repartida en distintos alimentos que consumimos a diario es mejor un azúcar rubio por ejemplo que la clásica super hiper refinada todas estas preguntas las va a contestar nuestro experto a la vuelta de esta brevísima pausa comercial no se despegue a nosotros porque esto nos interesa a todos una pausa y ya volvemos muy bien bueno seguimos con nuestro experto fíjese que existen dos azúcar clásicas que todo el mundo entiende que es la blanca y la que le llaman rubia o azúcar negra hay una que es mejor que la otra no porque uno siempre entendía que esto absolutamente era más sano era como que estaba menos procesado es más natural mínima diferencia que no es significativa desde el punto de vista estadístico no es significativo no es nada no o sea finalmente estaremos pagando de más ahora esos sucedaños naturales como la stevia por ejemplo la sucralosa que eso se llama químico ahí puede haber una solución respecto a aquellas que quieren endulzar sus comidas yo creo que hay que tener ojo ahí porque hay una guerra cancha los que producen azúcar y los que venden edulcorante entonces hay que tener cuidado yo creo que no hay que espantarse o estas campañas del terror de repente que esto produce cáncer o no sé qué no los endulzantes usados en dos edad adecuada son una buena solución para poder prevenir el daño que produce el azúcar ¿alguno mejor que otro? ¿hace eso usted? yo vivía las patames la sucralosa la stevia incluso la sacarina usada en cantidades razonables en adultos son buenas alternativas doctor perfecto el concepto de medida razonable yo creo que es súper relativo al final entonces ¿cómo se busca eso razonable? tomarse un té en que esté dulce más o menos dulce un poquito dulce porque los gustos son muy pelados y las sensibilidades también en el adulto mayor tú puedes ver que la sensibilidad a lo dulce puede estar inhibida pueden echarle 20 unidades de sacarina eso puede ser peligroso pero entendamos que entre 2 3 o 4 unidades una persona adulta promedio debiera sentirse una saturación en el nivel de dulce ¿hay un nivel de azúcar que uno debería consumir máximo diariamente o definitivamente uno debería evitarlo de nuestra dieta? mira suena duro por eso yo le digo a la gente que está viendo el programa suena duro decir no consuma azúcar pero debiéramos empezar a consumir a comprar menos azúcar a sacar el azucarero a usar endulzante a usar productos que no vengan endulzados con azúcar ¿y el azúcar natural en el fondo aunque uno lo consumiera en exceso porque tú no sé fruta y cosas muy dulces que al revente uno consume diariamente también ¿también hace mal? por ejemplo es diferente consumir azúcar que está presente en las frutas la miel ponte tú la miel que la miel es como consumir azúcar ahí bienvenido hagamos levar a las abejas digamos que están en extinción tiene mucha ventaja la miel desde el punto de vista de tener sustancias que promueven la inmunidad o que tienen antioxidantes pero es como el azúcar desde el punto de vista calórico lo que produce la inmunidad claro por lo tanto la gente que está en plan de tener un tratamiento adecuado para la diabetes o para la prediabetes o para bajar de peso no tiene que usar miel doctor una pregunta por ejemplo uno dice mire yo no voy a comer azúcar porque ya voy a ser una vida sana ¿cuántas veces? nos lo hemos dicho todos todos los lunes todos los lunes la dieta los lunes esa es la parto el lunes esa es quien nos ha dicho parto el lunes voy a comer pura fruta si yo me pongo a comer pura fruta ¿es azúcar o no azúcar? claro mira yo tengo y te van a faltar cosas tengo pacientes que llegan en marzo ponte tú doctor sabe que no sé por qué subí 10 kilos señora y empezamos a ver ahí la alimentación claro se comió toda la uva de la casa se comió todos los damascos la uva es la fruta en general hay fruta más dulce o menos dulce pero es un gran aportador de azúcar por lo tanto también tiene sus desventajas si tú la consumas en cantidad de exceso mi mamá hizo la dieta del melón estuvo como 4 días comiendo melón y subió 2 kilos te lo prometo se comió una docena de melón le quiso el melón con vino no 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 pero es verdad comer solo fruta también te perjudica ahí la recomendación son 2 o 3 frutas diarias y no hay que ser excluyente evitar la fruta en almíbar y tener cuidado como te decía yo delante hoy con el tema de los cereales mucha trampa yo ayer estuve viendo con mi super lupa en los supermercados la cantidad digamos de azúcar que tienen los cereales pero interesante hay que ir con lupa para poder leer respecto perdón respecto a eso doctor cuando uno dice ya ok desde ahora en adelante voy a empezar a leer el etiquetado para cuidarme un poco pero y uno se da cuenta que tiene que tener más o menos un posgrado en química como parece porque uno dice tiene tanto de sodio pero por tantos gramos y uno dice bueno esto es se me cobre el paquete completo un puñado claro te confunden porque le puedo por su opción te dicen de partida el etiquetado que tenemos no sirve hay dos etiquetados hoy día legalmente en los alimentos uno que puso la industria que no sirve para nada se lo digo en la cara y como está hecho para confundir no sirve para nada solo confunde a la gente sáquenlo es ilegal y es poco ético que busca en el fondo cumplir con la ley en el fondo busca no busca hacer como un acto de promover transparencia pero es absolutamente turbio el rotulado GDA que se llama que sale con porcentaje habitualmente más grande que el otro que es el que debiéramos leer realmente y el otro que es legal digamos que debe ser reemplazado y que tienen ahí parado el tema en el ministerio de salud este gobierno lamentablemente que está congelado el reglamento que es el que debiera reemplazar al que viene con la letra más chica uno tiene que fijarse en las cantidades efectivamente de nutrientes críticos por porción o sea por barra de cereales o por media taza de cereales entonces fijarse ahí que tenga por ejemplo en las calorías que es lo más fácil si tú ves que hay una barra de cereales que tiene 120 calorías por barra son estáis comiendo 6 cubos de azúcar 6 cubos de azúcar 6 barra entonces tú entenderás que la barra entera es azúcar probablemente y te confunden porque en el índice etiquetado efectivamente ponen por porción cada taza de azúcar son 20 calorías y en cada bolsita salen 3 porciones y uno dice por porción te comes la bolsita completa y es 1000 calorías entonces hay que ver cuánto es la porción y ahí hay mucha trampa yo lo veo con toda seriedad o sea aquí no es cagüina esto no es mentira yo ayer estuve revisando cajas de cereales de diferentes marcas y no hay ninguna que se salve en que ponen las porciones algunos ponen media taza otros ponen 3 cuartos de taza entonces la gente se enrea no sabe lo que está comprando y finalmente sigue consumiendo y así como tenemos que tener cuidado con la cantidad de azúcar que traen los cereales hay otro alimento también que sea lamentablemente tengo que decir que las mermeladas que dicen que no tienen azúcar traen fructosa por lo tanto hay un llamado chiquillos de las mermeladas a no hacerles a la gente si la gente ya está dejándose tonta en este país gracias a este tipo de programas y las light las light también pues hemos visto que un producto se puede adjudicar la capacidad de light si es que tiene bajo el sal o bajo el graso saturado pero puede ser no light en azúcar por lo tanto el concepto light no sirve hay que ir a leer el rotulado de los alimentos y tener precaución porque este tema a la larga va produciendo enfermedades crónicas que son de difícil costo especialmente al 80% de los chilenos doctor ha sido un gusto tenerlo esta mañana nos encantaría que pudiera venir por favor que siga viniendo secciono con pizarro y todo hablemos un día sobre los productos Daya hablemos otro día sobre los productos que están categorizados como sanos y lo mejor para ti que finalmente no son tales por favor se lo pido sobre todo también como poder alimentar a nuestros hijos que un consejo fundamental es no nunca premiarlos con comida yo me moría de gana de preguntarle por el maní pero no quise ya pues no se vete oiga ya trabaja algunos de hecho dicen a propósito de este tema que incluso fue el azúcar el que mató a don Ramón si estoy hablando el señor Madruga de la vecindad el gran el único Ramón Valdés la verdad es que hace no mucho hicimos un trabajo de investigación que iniciaron un grupo de brasileños respecto a ciertos mensajes ocultos algunas características incluso medio diabólicas dentro de la serie El Chavo del Ocho sin embargo en el particular personaje de don Ramón también hay muchas aristas y muchos cabos sueltos cargados de misterios vamos a la nota y debatimos atención esto es para don Ramón Don Ramón es sin dudas uno de los protagonistas más queridos del Chavo del Ocho pero Ramón Valdés el hombre tras el personaje esconde una serie de misterios que le aseguramos usted no conoce de qué se trata en Maianeros se lo contamos el pasado 9 de agosto se cumplió un año más desde la muerte de Ramón Valdés y muchos creen que don Ramón murió de cáncer al pulmón pero la verdad es que se habla de su misteriosa muerte ya que el día previo a esta grabó un capítulo del Chavo del Ocho en donde se metía un cajón fúnebre una extraña coincidencia durante su funeral Angelines Fernández la popular bruja del 71 fue la única que estuvo dos horas llorando de pie junto a su ataúd Don Ramón fue el único del elenco del programa que nunca necesitó un vestuario especial para su personaje tal como llegaba vestido se iba del set con su clásico jeans su gorrita celeste y una camiseta muy sencillo Ramón Valdés y fíjese que pese a que en el programa siempre lo tildaban de feo Don Ramón se las traía y era un completo galán se casó tres veces y llegó a tener diez hijos el cáncer le pegó en la columna vertebral entonces fue cuando estando en Perú ya afectado por el cáncer en la columna sin poder moverse de aquí del tórax hacia abajo regresa a la ciudad de México entra al hospital y pues los médicos lo revisan y ya el cáncer que le habían detectado tres años antes si no me equivoco pues ya se le había distribuido a diferentes partes del cuerpo su última gira de trabajo la realizó en Perú en 1987 María Antonieta de las Nieves la popular chilindrina aseguró que lo vio en Lima en ese tiempo y nunca imaginó que moriría poco después tenía una estrecha relación con la chilindrina quien en un programa peruano le dedicó una canción a Ramón papá papá ¿dónde estás papá? te extraño tus regalos ¿dónde estás? mi vieja abuela dice que te fuiste a trabajar que tú sí te llamas y volverás pero fíjese que también tenemos un homenaje Made in Chile para Don Ramón este es el tributo que prepararon nada más y nada menos que los mocks deleítese Rijo tributo a nuestro patrón fue boxeador pero nunca pegó él no era bueno para pagar las cuentas siempre dejé a 14 meses de renta yo admiro a Don Ramón Flaco tatuado el más chingón la bruja ¿sabía usted que Ramón Valdés protagonizó más de 50 películas y que incluso compartió con grandes actores como Mario Moreno Cantinflas? de seguro tampoco sabía que algunas frases que popularizó en el programa nunca estuvieron en los libretos es decir maposora no te doy otra nomás ¿qué pasó? ¿qué pasó? vamos ahí si serás si serás con permisito dijo Monchito y se fue a tomar un cafecito son frases creadas por Don Ramón gracias a su gran ingénio son antecedentes misteriosos de Ramón Valdés que de seguro usted no conocía datos que nos hacen recordar a Gran Don Ramón del Chavo del Ocho sabemos que la fantasía e imaginación son parte del día a día de los niños es por esto que Haggis sorprenderá a tus hijos con entretenidas mochilas canjea una de estas lindas mochilas con los queridos personajes de Disney por la compra de dos empaques de pañales Haggis más solo 2.990 pesos consíguela solo en los locales adheridos de farmacias y perfumerías a lo largo del país no dejes pasar esta increíble promoción de Haggis ya lo sabes llévate una mochila de Mickey o de Minnie les encantará fuerte el aplauso para Haggis como pudieron darse cuenta tuvo 10 hijos se casó 3 veces murió de un cáncer a la columna finalmente pese a todo aquello estamos hablando de uno de los más populares y más queridos en la posteridad de los personajes de la vecindad del Chavo del Ocho cargado de misterios por cierto bueno finalmente este hombre en un último episodio que fue censurado visita un cementerio de eso trataba el capítulo de la vecindad del Chavo y él termina desvaneciéndose en la bruma casi como despidiéndose de todo el mundo también una escena de ese episodio él se mete en una tumba un poco para hacer una broma y llevarle un espanto digamos a los chicos de la vecindad y curiosamente el otro día habría fallecido Ramón Valdés ahora las causas específicas yo se las cuento en lujo de detalles a la vuelta de esta última y la más breve pausa comercial una pausa y ya volvemos bueno amigos míos los prometidos deuda fíjense que hay una parte de un documental respecto a los tantos misterios que se cienen sobre la muerte de uno de los personajes más queridos recordados y homenajeados de la vecindad del chavo como es Ramón Valdés quien interpretaba a don Ramón que siempre como decía la casón de los mox debía 14 meses de renta este video explica todos aquellos misterios respecto que tienen que ver con el deceso de este tremendo y querido personaje Ramón se transmitió en el chavo argumentando que supuestamente salía a buscar fortuna poco tiempo después a Ramón se le diagnosticó cáncer en el estómago padecimiento que intentó superar sometiéndose a una cirugía mi papá le detectan el cáncer le detectan el cáncer en el estómago le hacen una cirugía donde el estómago se le reduce a menos de la mitad por indicaciones médicas Ramón debía reducir y cambiar sus hábitos alimenticios orden que ignoró consciente de que estaba desahuciado nos dijeron que no pasaba de seis meses mi papá vivió todavía tres años y medio en mil novecientos ochenta y ocho Ramón Valdés y Carlos Villagrán quienes habían trabajado juntos en Venezuela se reencontraron en un programa de Canal 13 en México titulado ¡Ah, qué Kiko! pero semanas después Ramón viajó a Lima, Perú donde participaría en un espectáculo cómico la reaparición del cáncer truncó esa actuación el cáncer le pegó en la en la columna vertebral entonces fue cuando estando en Perú ya afectado por el cáncer en la columna sin poder moverse de aquí del tórax hacia abajo ya se le había distribuido a diferentes partes del cuerpo con fuertes dolores físicos el nueve de agosto de ese mismo año Ramón Valdés murió derrotado por el cáncer que del estómago se le expandió a la columna vertebral no deja de llamar la atención igual que en el último episodio que se llevó a cabo de la vecindad del Chavo del Ocho como apunta una de las tantas conspiraciones respecto a la es curiosa numerología y simbología que hay a lo largo de toda la serie finalmente él todo esto se lleva a cabo en un panteón cierto hay ataúdes se mete a uno don Ramón finalmente hicieron cortarlo por respeto ya que al día siguiente murió también que es su última escena él se despide se mete casi como un fantasma en la bruma como despidiéndose de todo el mundo coincidencias probablemente también pero que se suman a parte de la mitología que rodea a este tremendo actor obviamente que ojo es una celebridad él es de hecho pariente tengo entendido que es el hermano de Tintán que es un cómico que está al lado de Cantín yo tuve la oportunidad de conocerlo cuando vino a Chile mire el año 77 el año 77 él fue un programa ya se pareció de un canal amigo así se dice en televisión el canal amigo alguno bueno se llamaba famoso festival de la una ya no sé ahí estuvo Silvia mi camarita amiga ¿se acuerdan de aquel? entonces yo lo conocí un tipo muy afable muy cariñoso y tenía una tremenda virtud es un hombre muy sencillo me acuerdo que los que veíamos como público él salía a la fila que estábamos haciendo fila ahí en Chile para entrar a ver el festival de la una y él salía del estudio él era como estrella y salía afuera se mezclaba con nosotros firmaba autógrafos en ese tiempo no había cámaras automáticas para tomarse las fotos al tiro y entonces firmaba autógrafos nos abrazaba se tomó una vida con nosotros con el público que estaba afuera del estudio esperando para entrar a ver el programa entonces muy simpático muy afable un tipo muy cariñoso así que tuve una tremenda calidad humana yo de fe porque tuve el privilegio de conocerla personalmente eso se notaba también obviamente en pantalla pero la duda ¿cuántos años habrá vivido con cáncer? porque él se caracterizaba y generaba la cantidad de años que uno ve casi todas las seriales del Chavo del Ocho extremadamente flaco que uno siempre decía el pobre tiene cáncer claro muy enjuto muy fumado como bestia claro entonces ¿cuántos años habrá vivido con cáncer? lo arrastró varios años la verdad más de cinco te contendió es interesante la figura de Ramón Valdejo porque como lo decía la canción él es un tipo políticamente incorrecto en todo sentido debía la renta le pegaba al Chavo era desordenado era tramposo le gustaba de repente su copete su mentira piadosa pero finalmente era un tipo bueno y yo creo que eso es lo que al final la imagen de Ramón Valdejo lo asocian con Don Ramón que de alguna manera era su vida era su propia persona de alguna manera digamos quizás de ahí el éxito del personaje que de alguna manera reflejaba muchas de las penurias que él portaba digamos en su existencia real o sea era un padre forzado con la chilindrina que sabía que a falta de su madre que nació cuando que murió en el parto en el parto como explicaba digamos el argumento a la serie él se encargaba obviamente de cuidarla de entregarle una educación que él no tuvo obviamente también sí ya vale ya y finalmente es como tratar de buscársela obviamente trabajaba como ropa vejero y todos los demás es que de alguna manera yo creo que todos esos defectos que le hacía el personaje lo hacía también más humano y más querible más identificable quizás sí absolutamente gracias por tu aporte es que tenéis toda la razón porque fíjate que el único que es más realista todos son de alguna manera un personaje que bordea la caricatura él se parece mucho a una persona normal él pareciera que no estuviera actuando nunca ¿cómo que hace? y aquí yo creo que también cabe la teoría no sé si la conspiración es la palabra exacta pero los personajes del Chavo del Ocho yo me imagino que Roberto Gómez Bolaños cuando hace el Chespirito cuando hace el Chapulín en fin el personaje central era él y el Chavo del Ocho ni hablar por si la serie se llamaba así pero resulta que habían dos personajes que de alguna manera a él lo superan no solo en cariño sino que en popularidad uno es Kiko mira lo que le ha pasado a Carlos Villagrán desde que logró osó enfrentarse a Roberto Gómez Bolaños más allá del talento que tiene obviamente y también Ramón Valdés y Don Ramón o Rondamón como le decía el Chavo bueno son figuras que fueron creciendo más allá del personaje central que era justamente el Chavo entonces uno pregunta uno legítimamente se puede preguntar ¿y Roberto Gómez Bolaños esto lo valoraba de verdad? ¿o le molestaba sobremanera? yo creo que le ponía riendo a algún personaje yo creo que él era super generoso porque si bien el Chavo del Ocho hay esta cantidad de personajes que en algún minuto yo diría que están a la par y para eso hay que ser obviamente sumamente generoso o sea desprendido del ego típico de no sé pues hay gente que brilla a ese nivel mire la ironía del destino su último personaje humorístico en la serie era un bandido que tenía un compañero que se llamaba Coaginais ¿y sabe cómo le decían a él? el tripaseca el tripaseca el tripaseca y también hacía del peterete cuando era ladrón exactamente bueno simplemente acá que esté en el cielo por favor Ramón Valdés tremendo grande un homenaje para Ramón Valdés tu personaje favorito y tengo más ¿tiene más? tengo mucho más pero esto se los contaré mañana un servicio del Chavo que no se emitió y que tú tienes y mañana vas a contar solo aquí en Mañanero el Chavo del Ocho murió pero nunca lo contaron ya yo Lisa te queremos agradecer venga más seguido feliz no lo pasé lo pasé súper bien aquí ya gracias gracias y sigan por supuesto con intrusos chao que tengan una excelente tarde gracias nos vemos que estén bien chao chao